Es una época en la que escasean las ideas en televisión Cuando los realities se repiten una y otra vez Y las caras son siempre las mismas Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente Como un virus por el cual Los pobladores de la República Argentina Están destruyendo sus receptores televisivos Televisores que vuelan desde las alturas Y se estrellan contra el pavimento Reduciéndose a polvo Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs La tendencia ha cambiado Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio Y auriculares Pasajeros que suben a taxis Y piden a los choferes que suban el volumen Porque quieren escuchar atentos Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados Y que disfrutan cada hora juntos Chicos y chicas de todas las edades Que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de Whatsapp Las noches de la Argentina están cambiando Para siempre Todos unidos en un mismo programa de radio Un lugar donde los oyentes son protagonistas Historias de terror reales Contadas en primera persona Bienvenidos a este viaje de ida Esto es Noche Paranormal ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos Bienvenidas a las 8 de la noche con 7 minutos en todo el país Acá estamos Abriendo una nueva semana Abriendo una nueva noche Un nuevo lunes Un nuevo mes Hoy abrimos todo Primero de agosto 8 y 7 minutos La noche pop especial paranormal En la semana En la que vamos a cumplir Un nuevo año Desde la vuelta a la pop En este caso puntual De la vuelta mía a la pop Pero ya transitando El camino para llegar a los 10 años De este programa De la noche paranormal Acá en Pop 115 Mañana 2 de agosto Celebramos un año de la nueva temporada Pero ya seguimos contando Para el 2023 Cumplir 10 años al aire Y vos del otro lado Y ya sabes cómo es el ritual Desde ahora y hasta la medianoche Dejamos de usar el whatsapp de la pop Y empezamos a usar el whatsapp paranormal Agéndalo 11 27 84 1073 11 27 84 1073 La mecánica es súper fácil Escribí la palabra vivo Dos puntos Ponele un título a tu historia Y envíala al 11 27 84 1073 La palabra vivo Si querés salir al aire ahora Escribí vivo Mándalo al 11 27 84 1073 Te llamamos por teléfono Te ponemos al aire Y contás en vivo tu historia Tu experiencia paranormal Pero también podés llamar directamente Al 4 535 42 04 El directo de la pop Ya está abierto para vos 0 11 45 35 42 04 4 535 42 04 El directo de la radio Llama loco Llama tiki 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 4 5 3 5 4 2 0 4 Salís al aire directamente Y contás tu historia paranormal Para los que son un poco más tímidos o tímidas Pero igual quieren relatar su historia Nada mejor que hacerlo en un audio Audio de Whatsapp Tómate 2 minutos 3 minutos Graba tu historia En un mensaje de audio Y envíalo al 11 27 84 1073 11 27 84 1073 Walter estás en vivo Buenas noches Buenas noches Héctor ¿Cómo te va? Bien loco Bienvenido ¿Cómo arrancaste la semana? Bien bien Hoy franco Hoy y mañana Ah te rascas los huevos Bueno perfecto Espectacular Loco ¿Cómo tiene que ser querido? Sí ¿Cómo tiene que ser? Bueno ¿Vas a contarnos una historia? Sí Mirá Es una fábrica Que no voy a dar el nombre Porque es una marca reconocida Para lubricantes Para vehículos Todo eso Bien Hace aditivos para vehículos Hace aceite Bueno no cuentes más Que nos lo vamos a sacar por descante Si contás todo eso Bueno te agrade Contanos la historia Bueno mirá Bueno yo soy vigiladora Desde 2008 Soy vigiladora Hasta el día de hoy Bueno yo En muchas oportunidades Yo estuve Ahí en esa fábrica En el viso Estuve haciendo recorridos Bueno del cual Este Yo sentí cosas raras Cosas extrañas Ahí adentro ruidos Ponerle que se caía una chapa Me acuerdo que una vez Creo que fue un viernes o sábado Hay un recorrido Y había una parte oscura Donde estaba el laboratorio Y bueno Esa fábrica hasta el día de hoy Tiene como 3 o 4 mascotas Y es como que las 3 mascotas Se me ponían de frente Y me decían que Que no entre en esa parte oscura Y yo entré Bueno Entré igual Alumbré Yo nunca vi nada Pero tengo compañeros De que se sacaron una foto Adentro del baño Y bueno atrás Cosas no creen Dicen una cara de un fantasma Y bueno Tengo operarios De que lo conozco De que estaban laburando Le tocaron el hombro Las máquinas Se prendían solas Se apagaban solas Es algo muy extraño Pero bueno Si alguien está escuchando El reviso Estaría bueno Que aporte algo más Porque Lo poco que sé Que sé que Ahí murió una familia Que eso era una casa quinta Y bueno Y hasta el día de hoy Está esa fábrica Pero hay Hay cosas raras Hasta ahí adentro Oíme Vos tenés una foto Donde se ve un rostro De un espectro De un fantasma Dijiste La tenía un amigo mío Pero bueno Yo un par de oportunidades Y la pedí Pero la borró O sea No se dio cuenta O sea Fue al vestuario Se sacó la foto Y atrás de la espalda De él Había una cara De un fantasma Cosa de No creer Yo cuando la vi Decía No, no puede ser Y real, real Y esa foto No, te lo creemos Loco Te mandamos un abrazo Bueno Te mando un saludo A mi hijo Santiago A mi señor Lali Y a mi hija Luana Gracias Y a Eduardo de Pergamino Bueno, bueno, bueno Te mandamos un abrazo grande Listo Muy bien La radio Gracias Gracias Loco Estamos en vivo Y usamos en Twitter Numeral de 20 a 24 Pop Radio Numeral de 20 a 24 Pop Radio Naila Toriasis Reporta en vivo Paolita 030 Numeral de 20 a 24 Pop Radio Hola Hola en el León Maritú Está en vivo También Empezamos a calentar Motores en Twitter Numeral de 20 a 24 Pop Radio Hola Miriam Arcerito Bienvenida Héctor El Tocayo Soy de Zona Sur Reportándome Por favor Dejen de ser careta Y pongan la radio Numeral de 20 a 24 Pop Radio Hola Antonio Sillita Hola Lulu Pepa 88 Numeral de 20 a 24 Pop Radio Hola Titor Dice Mackie Morgan Oyente fundadora De este programa Numeral de 20 a 24 Pop Radio Hola También está por ahí Otra Miriam Que no es Arcerito Que se suma a partir de hoy Paula Se suma en vivo Numeral de 20 a 24 Pop Radio José Luis D'Amico Todos en vivo Y en Twitter Andy Monarca Desde Núñez Cava Numeral de 20 a 24 Pop Radio Le mando un abrazo A Miguel Un amigo que conocí hoy Cuando salía de América Que estaba tomando un cafecito Con el chino Maldonado O alguien que conocemos Acá con la Mona Ahora te saludo Mona Y me dice Miguel ¿Me podés nombrar hoy En tu programa? Me dice Tu programa de radio Es espectacular Héctor Me dice Miguel Que no sé el apellido Me dice ¿Podés decir que yo soy El más paranormal de todos? Miguel Estoy cumpliendo loco Sos el más paranormal De todos Y la más paranormal Es Romina Carballo La Mona Bienvenida Mona Gracias Héctor Muy buenas noches Especiales noches Con esta semana Cumpliendo un año Qué maravilla Es la vigilia La vigilia Estamos prendiendo velas La espera Soplando velas Mañana se sopla como loco Estás esperando ese momento ¿No? Pero como loco Como loco Sos Sos de Mirá Ya te sentás Y yo ya te leo Mirá Sos de esperar Sos sopladora de velas No te iba a preguntar eso Sos ansiosa Cuando se viene un evento Como un cumpleaños Por ejemplo Me encanta Al mío no tanto Pero a los otros Los celebro más ¿Viste? Sos de generosa En ese sentido Sí Soy muy de celebrar todo Muy divina Muy eventera Como quiera Al mío ¿Viste? Más tranqui ¿Vos cuándo cumplís? El 20 de agosto Ah, falta poco también Bueno, hay que hacer otro festejo Acá es sábado Si me pueden hacer la vigilia Y la espera el viernes El viernes tenemos que hacer la fiesta Mañana trae torta Isa Cakes Que es mi amiga Joana Le llamaste tardísimo Bueno, pero está siempre después Me dio un pánico Y yo te decía Fíjate la hora de Héctor Y Héctor Sí que no Gente noctambula Gente noctambula como uno Escucha Mañana que cumplimos un año Sí Vos te vas Porque ya me estuvieron escribiendo varios a Instagram ArrobaHectorLocutorOK Che, mañana puedo ir a la puerta de la radio Más vale Más vale O sea, mañana vamos a tener que salir En algún rato largo del programa Con la gente Mañana es una noche especial Más que especial Y yo quiero Porque si bien nos van a mandar una torta acá a la radio Y vamos a comer todos los que hacemos el programa Un par de porciones tenemos que reedarla Compartir con la gente Que lo hacen posible todas las noches Si alguien quiere traer algo dulce Porque no va a alcanzar la torta O salado O salado A la canasta Como cuando éramos chicos En el colegio se hacía la feria del plato Bueno, cuando ustedes lo venían a ver De verdad lo digo No sé por qué se ríen Héctor, la canasta como se usaba antes Y bueno, compartimos con el público Los que vengan Uno, dos, diez, cien No importa Porque lo que importa Es la gente que está escuchando Y lo que trae No todo el mundo puede venir a la radio Porque laburan la semana Pero los que quieran venir Como un hecho simbólico Cada oyente que venga Representa a miles de oyentes Que nos escuchan Absolutamente Héctor, te quiero decir Del alcance del programa Que es una cosa emocionante Me pasa hoy Salida del colegio Ajá Voy a comprar unas cositas Al súper Y hay alguien en la caja Sí Le digo No, pagá vos Que yo voy a elegir unas cositas más Sos la mona de la noche No, en serio Estaba conmigo Solo escuchó tu voz Solo escuchó tu voz Le digo vos por la voz Y le digo a mi hija Que se ríe Que tiene un amor tremendo Igual que yo Le digo Salgo maquillada Salgo de barbijo Y bueno, Daniel Te mando un beso muy grande Fuiste muy cariñoso Qué buena onda Porque yo aparte Le dije Pagá vos tranqui No sé Conmigo Vos paranormal Ahora sigo Y soy tu voz paranormal Ya sos paranormal Bueno Pero me llamó mucho la atención Porque nada Me reconoció A los 10 segundos Me puedo esperar un ratito Para sacar una foto con vos Pero claro que sí Por favor Yo desmayándome Porque Estabas recién levantada Estabas paranormal Vos eras Uno de los muertos vivos De las películas Yo era zombie paranormal Era para el video Incluso el chabón te dijo Qué bueno che Van caracterizados Esos programas Van de monstruos Qué bien Me encanta la recreación Con esto Te están loqueando Como el video de Michael Jackson Van como los monstruos de thriller Vos thriller Si somos Que era paranormal Pero che te quiero contar El alcance que tiene Y la noche paranormal Qué locura Qué gratitud para toda esa gente Pero que me hayan conocido En la caja del súper Es un montón Era un supermercado chino Sí ¿Te hizo algún descuento Algo la señora china o no? No porque Ahí ya no te reconoció No porque No porque El que me reconoció Era un usuario más como yo Estaba comprando La próxima vez que nos reconozcan En el supermercado Regalen Cómpranos una lata Como se decía antes Tomate Comprate esta lata De pepillillos De onda Una tensión Una tensión Sí, pero no me conocían Pero dice Te escucho toda la noche con Héctor Mirá vos Dice Le escuché a tu novia Todo sabía No es que me chamuchaba No se escucha de verdad Entonces No se escucha de verdad Las dos soñadas Fotito con Dani Te mando un beso Me encantó Oíme ¿Y cuándo vuelve tu hija al aire? ¿Cuándo tenemos nuevo episodio? Estaba gestionando un nuevo episodio Sí, pero bueno Estaba dando vueltas con qué Así que bueno Gestionando Bueno, escúchame Ahora a la vuelta de la tanda Me adelantás ¿De qué vas a hablar hoy? El tema de hoy Porque es un tema picante Sí, sí, sí Total Muy paranormal Muy paranormal Nos pueden empezar a saludar Se pueden empezar a reportar La noche del lunes Es como la del carreteo del avión Vamos a decir la verdad Empezamos a carretear Todavía estamos con el tren de aterrizaje Y estamos en tierra Todavía no despegó No despegó No Como decía Virus El avión ya despegó Este todavía no despegó Con destino a Nueva York Bánquennos un segundo Estamos despegando juntos Pueden empezar a reportarse En qué provincia En qué pueblo En qué localidad En qué país Nos están escuchando en vivo Pueden reportarse por el WhatsApp En un audio 11-27-84-1073 ¿Cómo se escucha La noche paranormal de lunes? ¿Y cómo se palpita Este nuevo año De la vuelta de la noche paranormal? 11-27-84-1073 Pueden mandar su audio ahí Ya volvió Iván Cano De sus vacaciones Maravilloso Vino más destruido Que cuando se fue Porque parece que tener hijos Es lo peor que te puede pasar Parece que metió teatro No es el único No, no es el único Hoy hablaban en el canal Todos Menos mal que empezaron la clase Los pibes Estaban todos Menos mal No aguantamos más Con ojera Los padres Prefieren tener Yo no tengo hijos Yo no tengo hijos Y que me pierdo esa parte Claro, bueno Tranqui Pero bueno Ya llegará el momento Ya llegará, Néstor Y ahí veré que Paranormal Bienvenido Iván Cano Desde que trabajamos en Radio Cooperativa Los dos teníamos 20 años Imagínate la cantidad de años que hacen Lo conozco Bueno y a toda la gente de la pop Yo soy Héctor Rossi Nos vamos a quedar juntos hasta las 12 de la noche Voy a saludar a Silvio solamente para que me aguante un minuto Silvio, ¿estás ahí? Sí, acá estoy Bueno Me bancás porque Viste que ¿Cómo es esto? Hay que poner la tanda Volvemos y hablamos tranquilos ¿Te parece? Tranquilo, tranquilo Bueno Bancanos Silvio Iván Cano Ustedes aprovechen para mandar sus audios ¿Saben algo? Estamos recontentos Porque este programa está recontra Vendido Hay un montón de gente que quiere auspiciar en la noche paranormal Y es el momento de ellos Por favor Hasta la medianoche Escuchás a Héctor Rossi En la noche paranormal Paranormal Hasta la medianoche Escuchás a Héctor Rossi En la Pop 101.5 Bueno, varias cosas para contarles a las 8 y 24 Se conoció la fecha en la que se va a hacer el Martín Fierro de radio Saben que por la pandemia se había suspendido todo lo que tiene que ver con eventos, con Martín Fierro De hecho, uno de los últimos eventos de Martín Fierro que se hizo de radio Nos tuvo presentes a nosotros Fue hace cuatro años Cuatro años literal Y la noche de pop en ese momento estuvo nominada Lo charlábamos el viernes con Aldo Sinovoy que es nuestro compañero de la Mega de Mega 98.3 que hace La Noche del Rock en ese momento Aldo compartía con ya fallecida Natacha Haidt no me acuerdo el nombre del programa pero era el de La Noche de Mega nosotros hacíamos La Noche Pop, o sea en este mismo horario aquí en La Pop que incluía La Noche Paranormal y en Radio Nacional estaba Viravent con un programa de música nos ganó Viravent, pero bueno puede pasar, pero estuvimos ahí en el Martín Fierro de Radio ahora que ya pasó un tiempo y que Viravent ya no está al aire esperemos el ascensor se llamó el programa, nos pasó el señor Sinovoy sigue también, sigue en carrera ah, por eso te lo digo yo creo, mirá, acá lo publica Pablo Montaña que sabe todo este pibe Martín Fierro de Radio Confecha y Canal será en el próximo 2 de octubre en Parque Norte un festejo organizado por el grupo octubre, un abrazo con la presencia de 550 personas lo va a transmitir en un canal de tele y lo va a, con flashes por Canal 9 bueno, se tomaron en cuenta las labores de las radios 2019, 2020 y 2021 un total de más de 50 estatuillas 18 por temporada serán coronadas con 3 Martín Fierro de Oro uno por cada año bueno, yo quiero decir algo para mí en programa nocturno de FM así se llama Noche Paranormal así se llama la terna programa nocturno de FM de verdad Noche Paranormal la Noche Paranormal tiene que estar tiene que estar nominada yo no te digo que tenemos que ganar porque si no van a decir este chabón re agrandado no, no digo que tiene que ganar pero estar tiene que estar y si estaba Viravent por eso te lo digo imagínese ponele que competimos nuevamente con Aldo con Aldo vamos a competir de cabeza seguro desde la casa desde la casa yo igual le quiero ganar no importa tres carajos que sea amigo nuestro y que está acá a dos metros es grandote pero le quiero ganar a Aldo así nomás te lo digo cuando lo veo a él le digo te lo mereces vos obvio como todos los que trabajamos de esto yo soy igual estoy esperando que te lo ganes cuando me lo cruzo le digo es tuyo Aldo ahora cuando se va digo no me lo merezco yo ya te lo digo pero bueno lo que importa es estar así que acabo de subir un posteo ustedes saben como es esto hay que hacer ruido yo soy amigo de Luis Ventura compañero amigo todo yo creo que entro en la categoría de amigo de Ventura así que acabo de subir una foto a mi Instagram arroba Héctor Locutor Oka arroba Héctor Locutor Oka que puse ya estamos en vivo con Soy la Mona en Pop Radio de 20 a 24 Pop Radio estaremos nominados al Martín Fierro de Radio y arroba a Aptra y a Luis Ventura yo les pido que si de verdad nos quieren hay que comentar esa foto y en el comentario tiene que robarlo arroba Luis Ventura Soy diciéndole che se merece la noche paranormal estar nominada no lo bardeen porque si lo barden cagamos no no lo barden buena onda buena onda es buena onda esto funciona como una ayuda a memoria ustedes le escriben o sea pueden comentar en arroba Héctor Locutor Oka en la foto que acabo de subir con la Mona en los comentarios pongan algo así como che este año si la noche paranormal tiene que estar en el Martín Fierro arroba Luis Ventura Soy que pasa con esto a Ventura le van a empezar a caer muchas notificaciones va a mirar el teléfono y va a decir ah la noche paranormal y se acuerda de agregarnos a la terna él y toda la gente de Aptra es como funciona como ayuda a memoria le dicen así claro le dicen así y en telos porque en el telos lo mismo por eso es el momento de empezar a comentar en arroba Héctor Locutor Oka por favor Ventura no te olvides de la noche paranormal este año tienen la buena onda por favor la gente de Aptra también a quienes quiero porque conozco al 90% del padrón los conozco son amigos son buena banda conmigo siempre me nominan el año pasado estuve por El Cable me ganó el Pelado Trebuch me pusieron en la terna revelación de televisión revelación en cable claro y yo estuve por Trasnoche 26 que es el programa que conduzco El Pelado Trebuch por el programa de Crónica y ¿quién era el tercer nominario? no había 5 en esa ah terna enorme había alguien de C5N también un compañero de C5N que no me acuerdo ahora el nombre creo que no quiero decir una cosa no me acuerdo quién estaba usted impoluto con su pareja si fue con Paula yo había alguien de TN también y había alguien de 10pn creo uno de los primeros que lo recibieron enseguida Chica Al Toque fue la terna me encantó y bueno ganó El Pelado pero estuvo bueno estar me comí todo me comí todo me tomé todo la verdad es esa por eso ¿con quién compartirlo en la mesa Héctor? con El Pelado me tocó fue de heavy porque ganaba él revelación y estaban juntos y estuve con el directivo de otra radio que no voy a nombrar para que nadie se sienta mal y ¿se saluda Héctor? sí yo saludo a todo el mundo buena onda y no me acuerdo con quién más no ah con no me acuerdo con quién más bueno y en el de radio estuve en su momento con Del Moro me sentaron en la misma mesa que Del Moro con Santi con Santiago Del Moro le mandó un abrazo tiraba siempre tiraba buena onda cuando estaba acá buena onda y ahora que está enfrente también tira buena onda Del Moro bueno nada con gente de la radio lindas experiencias fue buenísimo a mí me encanta yo no voy a ningún lado excepto al Martín Fierro cuando me invitan no voy eso sana usted no pero no soy viste que hay gente que no está nominada va igual ah claro no te gusta ir a figurar por figurar no no me gusta si no está es como raro no la gente quiere ir a comer y a yo de lulear a saludarse con medio mundo esa parte la odio de mi profesión no te gusta odio esa parte pero si me nominan claramente voy re feliz Héctor Rossi claro así que a comentar en la foto por favor gracias arroba Héctor Locutor OK arroba Héctor Locutor OK y es más digo si lo ganamos venimos no sé qué día cae no diga porque la otra vez no digamos nada porque yo soy cabulera no digamos nada no digamos nada este año sí bueno por favor este año se nos da prendamos vela prendamos ustedes que son que creen en todo lo paranormal ustedes que hacen un programa paranormal prendan vela llamen a los brujos es ahora amarrémoslo un muñeco de aventura amarrado a una vela negra haganlo todos los trabajos juntos bueno quiero mandar un saludo a Mariano Prieto Mariano querido un abrazo grande loco felicidades feliz cumple Mariano Prieto es un oyente fiel de la noche paranormal maravilloso Mariano de la primera hora Mariano te queremos en vivo está Silvio esperándonos hola Silvio estás ahí hola ¿cómo estás Héctor? bueno ahora sí saludos al equipo gracias todo tuyo estuve escuchando que tenés ganas de ir a algún lugar con presencia sí para hacer algo en ese lugar sí mira yo tengo un lugar para recomendarte la facultad de derecho de estilo gótico que está en las heras y por redón es un lugar que afuera te da cosas ahora si vos querés elegir algún lugar en el capital federal vos la veis afuera hay que verlo de noche oíme pero ¿por qué? ¿por qué decís que pasan estas cosas? ¿qué sabés que haya pasado ahí? no yo no sé pero es un lugar viste que te da cosas viste plena capital un lugar así algo tan cerrado a la noche yo que no tengo profesión de religiones no voy porque si hay entidades no sé con quién luchar viste claro 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 así que a mí me da me da medio 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 para combatir cualquier cosa que haya pero en capital federal si vos la veis afuera y la ves a la noche es un lugar que te da cosas bueno te lo tomamos loco buena recomendación te lo tiro como lugares que quieras ir a verlo es inmensa me encanta me encanta me encanta che gracias por contarlo no por favor aparte vos tenés te debés el premio del Martín Fierro al remador en dulce de leche vamos la que venís remando yo que te sigo la remaste la remaste la remaste la remaste te ven vos sabés lo que dijiste si la verdad que si la que pasaste vamos por más así que bueno estoy con vos así que bueno lo mejor para todos para el equipo y para vos bueno muchas gracias Silvio este aplauso es para vos Silvio gracias gracias no sé vos sabés la que pasaste no sé eso yo digo si si no sé que pase vos sabés la que pasaste me sonó que y no porque la venís remando tanto Héctor claro es buena onda no buena onda que vos en algún momento le interpretaste mala onda no entendí como vos sabés como perdón no sé no sé capaz hay algo que yo no sé una pausa perdón con respecto a qué tema no me da miedo a mí repreguntar a veces así nos quedamos nos quedamos en el molde el otro día repregunté una cosa y me salió no porque no sé qué no 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 dejá 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 mejor no bueno lo que tuve que remar para tener una producción como esta la verdad que sí esto sí lo puedo decir y lo voy a decir lo voy a decir así se ríen este programa le va a generar conflicto con quien es hoy uno de los coordinadores de la radio pero lo voy a decir así este programa nunca tuvo una producción tan buena como esta aplausos en el momento productora Persia este programa hoy gran coordinador soy coordinador de la radio excepto Persia vamos a decir la verdad porque Persia también laburaba ay mamita querida este y la parte de fonoterapia que era 10 veces más difícil que hacer esto mucha gente por salir no no la cantidad de colifas que vinieron acá al estudio tiene una particularidad de este equipo Héctor Rossi que esté que Dios lo tenga en la gloria Taza otro productor que eso Taza lo adoro le mando un cariño a Taza de toda la vida un día me trajo libros todo divino perdóname Saya Sili que también trabaja en esta empresa ¿quién lo formó a Saya Sili? la verdad pregúntenle ¿quién lo formó como productor de radio? ¿quién formó a Saya Sili? Héctor Rossi yo querida yo querida usted es formador de gente Héctor Rossi trabajaba en esta radio y un día viene el hijo de Cocosili me representan así como productor no sabía ni qué quería decir la palabra aire prendido digo mirá se va a prender ese cartel aire quiere decir que estamos en aire y lo formamos nosotros tenía 19 no sé 20 años era un rechiquito pero vos Héctor pero vos Héctor tenés alma de profesor y tenés alma de profe me animo a decirlo al aire porque el propio Cocosili me lo dijo acá en este estudio en este estudio me lo vino a decir un día así que me animo a decirlo al aire y hoy es un gran productor es formador de profesionales pero Héctor te gusta y tenés paciencia que no cualquiera ¿de qué te reí? me río porque ¿y qué más pasó? estoy tratando de hacer la lista otro que duró poco que no lo voy a nombrar había un productor el querido Taza no lo voy a nombrar el querido Taza tenía unos temitas de salud por eso no sigue no siguió tal cual pero en particular el señor Lautaro y el señor Iván que se están tentados son de lo mejorcito que hay no, son buena onda esa frase es bastante ambigua son de lo mejor que tenemos a mí si me decís son de lo mejorcito Iván Lautaro es de lo mejor que tenemos en stock ya a mí me estás re bardeando no, pará yo entro en esa también yo soy de lo mejorcito que hay para este horario la verdad querida pero hay que asumirlo usted dijo que cayó de casualidad te cuento como nació este programa este programa era de música musical este horario era de música pero Rosy tiene una cosa que te convence o te convence un ex director porque no es Pedrón que la tiene súper clara había un ex director otros directores otros directores que querían poné música en este horario emperrado digamos por favor pongamos hagamos la noche paranormal y acá estamos usted es muy convincente Rosy soy rompe soy rompe soy terco así la seguís la seguís a muerte a veces te sale bien a veces te sale mal pero bueno ¿cuántas veces le salen bien? casi siempre más veces más bien que mal más bien que mal más bien que mal bueno y acá estamos y la gente opina el 11 27 84 1073 a ver qué dicen hola Héctor buenas noches soy Rubén y te estamos escuchando acá desde Don Torcuato con mi mujer hola Héctor y nada te estamos haciendo el aguante como siempre y ahora estamos por cocinar unas empanadas de pollo ay qué rico así que bueno nada a lo mejor y estamos esperando las historias bueno ya vienen ya vienen las historias y adelante pasen hola Héctor mona hola todo bien los de campana camionero acá por general pasiendo para mi casa los estoy escuchando por el youtube se me rompió la radio se me rompió la antena de la radio pero conecté el teléfono al bluetooth jaja y ahí los estoy escuchando 11 27 84 1073 dale manda tu mensaje bueno así están nuestros el tema de los caligari que cierra el programa que dice no somos muchos no somos pocos pero estamos todos locos por estas cosas fiel ejemplo claro mira agrega Mackie Morgan que también es oyente fundadora como te decía recién Héctor no estás colaborando a mi idea de melancolía dice el programa es tan lindo se acuerdan de y pone una lista maldito editor si nos acordamos de los payasos en un momento había payasos acá que salían al aire me vuelvo loca no me acuerdo los nombres pero le contamos a la gente eran productores de la radio que salían al aire con un efecto en la voz con una vocecita chiquitita perfecto podía pasar algo y cosas en el aire bueno Elvira que de vez en cuando creo que mañana va a venir Elvira que venga mañana es un día especial tiene que venir y tantas cosas que hicimos acá en el aire ay dios mío bueno y seguimos en vivo a ver que dicen en el whatsapp paranormal por favor hola Híctor acá estamos escuchando a te de salta con mi esposa hay mucho olor a saumerio hoy porque el día de la pachamama así que todos están saumando están encomendándose a la madre tierra esto es un desastre bueno nos vemos no entendí acá le estamos a la pachamama esto es un quilombo ¿qué están haciendo? ahora en un rato contanos de qué se trata el ritual de la pachamama porque se toma una copita de ruda de ruda y hay que hacer un ritual antes de que sean las 12 de la noche hay que hacerlo ¿cómo se prepara caña con ruda? ¿cómo se prepara Hector? bueno mira atención porque la caña un destilado de mieles de caña de azúcar como la planta llegaron a América desde Europa con la conquista y fue tomado en principio por el pueblo guaraní se utiliza también en Paraguay y sur de Brasil así que hay mucha gente de Paraguay que siempre nos llama y nos escribe seguramente mándenlo ¿por qué se toma caña con ruda hoy? la fecha elegida está relacionada con tiempos estacionales y tiempos míticos por un lado el comienzo de agosto coincide con los días más crudos del invierno sí y en otros lados también el caraí agosto se llama por ejemplo en Paraguay parece que es una ilusión a una etapa de transición Héctor en la que históricamente se producían grandes lluvias fríos muy grandes y provocaban enfermedades y epidemias tremendas que causaban la muerte de la población entonces la ruda es una hierba que se atribuye en propiedades curativas y mágicas entonces al ser curativas imagínate que empezó todo como un ritual dirías vos ambas se conjugan en la creencia entre este brebaje protege el cuerpo es protector del espíritu la receta es simple consiste en introducir la ramita de ruda macho no cualquiera ruda macho porque está ruda hembra también ah no sabía eso si no sabía se utilizan afuera en las casas también para la energía la envidia y demás se la reconoce por las hojas más grandes y el olor es más fuerte más penetrante en una botella pequeña con caña pero no se hace en el momento en el que se va a consumir ejemplo hoy no lo haces haces unos días previos para que la hierba vaya alargando su esencia hay distintas versiones algunas lo preparan un mes antes otros 15 días antes y otro 3 días antes así que que nos vayan diciendo también los oyentes si prepararon si tomaron con qué tiempo de preparación porque hoy primero de agosto día en la Pachamama celebración de origen quechua claro que sí porque además uno ofrenda por ejemplo enterrar una olla con comida se le hace como ofrenda la madre tierra así que es un ritual Héctor de protección al espíritu y al cuerpo humano y está muy bueno porque te protege la salud y todo lo demás agreguen el ritual de la Pachamama que ganemos el Martín Fierro por favor por favor en un papelito lo meten buenas noches Héctor de este lado el Pantera como todos los días la noche paranormal de 20 a 24 reportándome de guardia después de un fin de semana bastante largo y comparto con vos después de 10 años ya tiene que ser un clásico estar en las nominaciones de Martín Fierro la noche paranormal soy uno de los tantos de que si tenemos que levantar firma o apoyo para la noche paranormal estoy ahí vamos loco la firma es donde son no sé calmar viste cuando te llega por mail firma por favor acá yo firmo todo por la paz mundial Héctor hola Héctor equipo mona mona uy se agranda el equipo estoy escuchando que vienen los Martín Fierro de radio bueno mi grupo y yo estamos mandando reiki para que lo ganes obviamente yo estoy segura si no se da ton pa la guillotina pero estoy muy segura porque el programa se escucha mis primos viven en Israel y lo escuchan diferido he escuchado mi voz y sé que hace Rosita hablando bueno Judit hablando por acá entonces todos mi prima mi primo las dos hijas escuchan la radio paranormal por internet amigos de Estados Unidos España y Francia también te escuchan ya te van a llamar y como yo dicen lo mismo merece lo tiene más que merecido ganarse el Martín Fierro así que cuando le hables mandales nuestros cariños Judit vamos por el Martín Fierro yo lo digo siempre bien querida y ahora sumado a la belleza de voz de Dona y qué querés que te diga lo tenés ganado amigo lo tenés ganado abrazo enorme Judit de Palermo nunca dejo de escuchar la radio estoy esperando porque ya me llamaron tres veces de Ivope así que estoy esperando una cuarta vez rezo porque lo ganes lo tenés más que merecido realmente te lo digo vos y todo el equipo obviamente vamos juntos los quiero y no saben como estoy desesperada a las ocho esperando el programa de ustedes abrazos los quiero Judit que divina Judit como nos manda buena vibra Reiki todo todo querida anda pensando como te vas a vestir hay que hacer la alfombra roja todo eso adelante Héctor cómo estás soy David José de Par te escribo siempre te conto mucha historia vamos Héctor vamos que te mereces ese Martín Fierro tan deseado te lo mereces espero espero que te lo den mira que no sean guacho que te lo den que te lo den te puede mandar la cinta al señor Ventura esto esto se lo mandamos a Ventura 11 27 84 10 7 3 en un rato volvemos con esto pero nos vamos a ir metiendo en el clima paranormal cumplimos con la tanda volvemos y ya entramos formalmente en clima paranormal hasta las 12 de la noche no se vayan por favor estás en la pop escuchando a Héctor Rosy estás escuchando a Héctor Rosy hasta la medianoche acá en la pop 101 5 hola Héctor la mona buenas noches la historia que contaré ocurrió en enero enero de 1992 yo tenía 17 años había terminado el secundario había agresado de un colegio muy católico y como acto de rebeldía alguno que otro jugaba a ser diabólico satanista fuimos con unos amigos una semana a Mar del Plata una de esas noches agarramos unas botellas de alcohol y nos fuimos para el lado de la playa La Serena hicimos una fogata la estábamos pasando bien pero en un momento uno de los muchachos a quien llamaré Néstor bastante bebido se puso a dibujar algo en la playa se paró en el mismo y empezó a gritar hacia el mar palabras que no comprendíamos estaba como queriendo amanecer un cielo nublado en eso Néstor cae de rodillas en su dibujo y el cielo volvió a oscurecerse fui corriendo a ver que había pasado y lo vi sentado en un pentagrama acompañado de símbolos que no entendía al rato se reincorporó y decía emocionado Moloch me quiere me necesita apagamos la fogata y volvimos al departamento Néstor durmió todo el viaje en el departamento siguió durmiendo como 12 horas más cuando despertó le preguntamos qué había pasado qué hizo pero no recordaba nada en otros momentos tocamos el tema y siempre perjuró que no recordaba nada con el tiempo fuimos perdiendo contacto pero siempre me quedó la duda ¿qué pasó esa noche? ¿fue una verdadera invocación? gracias por el programa soy Martín de Adrogué muy buenas noches Héctor y equipo soy Gustavo Chávez y les quería contar mi historia paranormal transcurría el año 2001 en la ciudad Perico Jujuy yo era alumno de la nocturna comercial número 1 José Manuel Estrada una noche hubo un apagón en dicha ciudad y suspendieron el módulo de inglés mi compañero vivía a tres cuadras y me propuso en un rato a conocer a los abuelos y hermanos familia Farías el comedor tenía una gran mesa rectangular antigua y estaba cerca de la puerta que daba al pasillo estrecho hacia un gran patio la luna iluminaba parte del ambiente y también iluminaba el pasillo 38 grados de temperatura quemaban la noche de repente un frío comenzó a invadir mi parte media inferior muy extraño pensé que era un síntoma raro pero mi compañero me dijo ese frío que se siente abajo de la mesa siempre pasa y los abuelos dijeron que raro nene ábranse un poco para allá cuando nos corrimos salió un enano de un metro aproximadamente rostro irreconocible aún con una luz tenue de la luna en una silueta que veíamos a distancia caminó rápidamente hacia el pasillo e hizo un salto de dos metros con una mano llevó todo su peso a su cuerpo hacia otro lado de la propiedad como si fuera un ninja nos quedamos helados y uno de ellos se reía con nervios diciendo hijo de puta era un duende lo vieron me congeló los pies cuando salimos para comprar me pidió que por favor nos cuente lo que pasó porque si no nadie querría aceptar una invitación para ir a su casa manifestó que las apariciones son muy comunes cuando no hay servicio de energía o cuando las luces están completamente apagadas esa Héctor fue la primera de muchas experiencias que tuve y es la primera que me enseñó que hay mucho más allá de lo obvio mucho más allá de lo evidente y que las energías se manifiestan en todos los escenarios gracias por tu atención me encanta el programa y me animé a escribir por primera vez parte de mi historia saludos cordiales Gustavo hoy me pasaban un audio de un fragmento de programa en el que Miguel Granados entrevistó charló conversó con Guillermo Franchella y en un momento de la nota de la entrevista del encuentro se generó una charla muy profunda una conversación interesante alrededor de la muerte y de los fenómenos paranormales o esotéricos de un lado Miguel Granados del otro Guillermo Franchella cortamos un fragmento para compartir con ustedes lo del velorio es algo no te va a pasar no queremos que te pase nadie quiere que te pase justamente a vos de última a mí molo yo si me pasa a mí pero tu velorio es feo es feo pero es imaginación lo estamos imaginando flash forward tu velorio en 40 años en 40 años ¿cómo lo armamos? ¿dónde es? mega fiesta corogó espel ¿dónde dónde dónde te gustaría que sea? cancha de racing que no sea viste nadie quiere siempre es nadie va a que nadie puede imaginar eso ni aunque sea en pos de la imaginación que no sea que no sea es un momento espantoso para todos ¿te da miedo? para los que te quieren sí no me gusta los que tienen mucha fe me emociona los que tienen mucha fe me gustaría tener esa fe que mucha gente tiene que habla no de la otra vida sino que hablan que están mejor y que hay gente que se dedica que hace registros y que se dedica a que te puedas conectar porque vos capaz dirías como yo que soy muy escéptico que no crees pero cuando a veces te cuentan cosas de gente que ha perdido su mamá su papá su hijo y tienen gente medium o lo que sea que hace que se conecten y que quedan muy fortalecidos porque llegaron a dialogar hasta con ellos ¿curtiste alguna cosa de esas? yo no pero si hay mucha gente que yo quiero mucho que cree porque tiene fe yo he querido ir a una de esas y fui desafiante y después dije no voy a ir porque si es verdad quiero a Benito Lodi a charlar con mi vieja yo haría tres lucas por día mirá pero dicen que es algo que me da miedo que sea verdad y bueno pero porque tal vez mirá cuando perdí a mi madre gente amiga que me decía tranquilo estás mejor y te va a ir dando señales pequeñas una música un escrito algo te va a dar nunca recibe una señal y después me han contestado que tiene que ver con mi poca fe como que yo no creo no estás abierto a exactamente mientras que la gente que sí tiene fe y cree se conecta asiduamente y es maravilloso por eso no te lo pierdas si encontrás gente responsable y idónea que lo sabe hacer o que tiene ese poder o lo que sea yo lo intentaría en ser vos que te conozca con tu mami o con lo que consideras que necesitas conectarte porque dicen que es algo muy movilizante yo no lo pude vivir porque no me animé el que no cree también le tiene miedo a eso como que y si es verdad y si me acierta todo me puedo morir del corazón y todo el día entonces claro pero bueno podrías no perdértelo bueno es súper interesante las preguntas de Miguel es súper interesante porque siempre uno lo tiene desde un lugar gracioso buscando el chiste o frívolo y él hablaba de su madre que murió y dice yo iba a ir para desafiar a la Medium y después no fui me cagué me asusté no me animé dice él porque si era verdad iba a querer venir todos los días a hablar con mi mamá a través de la Medium y Franchella dice que él es escéptico que le gustaría tener esa fe de esa gente pero no dice que no cree viste que habla de la fe de los otros y dice yo conozco un montón de gente que va a un intermediario para hablar con los que están en el más allá un poco va de la mano con lo que hablábamos el otro día esto que escuchabas eran Miguel Granados y Guillermo Franchella pero te acordás que el otro día decíamos este gris que hay en el fenómeno paranormal de un montón de gente como la que nos escucha que no es fanática de una creencia que te dice mira a mí no me pasó nada paranormal pero yo no puedo no creer o sea no te dicen no creo obviamente hay gente que no cree que también nos escucha pero hay un gris que a mí me encanta que es no es el fanático que cree a full no es el escéptico que no cree en nada sino es alguien que no vivió un evento sobrenatural pero no te dice no creo te dice bueno a mí no me pasó a mí no me pasó de que suceden cosas suceden también lo dice Franchella tengo un montón de gente cercana que atravesó un montón de situaciones que a él le gustaría tener esa fe inmensa y que de repente el no estar apto no estar abierto también es verdad es como que uno mismo sin querer en la en la no fe se lo pierde me gustaría escuchar y hablar en vivo con alguien que pertenezca a este grupo gris le llamamos nosotros de los que no vivieron una experiencia paranormal pero conocen experiencias paranormales de familiares o de amigos o de conocidos pero que no te sale decir no mirá yo no creo mirá a mí no me pasó pero a quienes dejan la puerta entreabierta en un audio al 11 27 84 1073 11 27 84 1073 para contarnos en vivo escribí ya la palabra vivo al whatsapp paranormal y te llamamos nosotros vivo al 11 27 84 1073 convocamos también te convocamos a vos que si viviste una experiencia paranormal o que todavía no la viviste pero igual crees en el fenómeno porque alguien cercano la vivió a que nos cuentes todo eso en vivo el teléfono directo de pop 4535 4204 llamanos ahora en vivo y salís al aire 011 4535 4204 4535 4204 en el programa de hoy hay historia central estreno este es un adelanto esta es la historia real de experiencia psicodélica y fantasmal me llamo Adrián tengo 40 y soy de la provincia de Mendoza desde que cumplí mis 20 años hago algo que muchos critican o menosprecian soy mochilero yo no le jodo la vida a nadie me la rebusco para juntar el dinero para mis pasajes y mi comida laburo todo el año en la panadería de mis padres y siempre escojo 3 meses para salir de viaje en invierno o verano lo que voy a contarles ahora me sucedió durante el verano del año 2008 en la provincia de Corrientes en aquellos años yo utilizaba el extinto messenger para comunicarme con otros viajeros conseguir información y todo eso un misionero que había conocido el año anterior me dijo lo siguiente ahora estoy en resistencia pero no sabes lo que son los hongos te hacen ver cosas de otro tiempo yo estaba a orillas del río y pasaron a canoa con aborígenes yo jamás fui de probar drogas ni siquiera un porro pero mi contacto me decía que este hongo era una seta natural con propiedades mágicas el que suministraba eso era un chileno que de momento paraba en resistencia yo estaba dispuesto si tan solo hubiese sabido lo que me esperaba seguro escucharon los malos viajes ¿no? bueno esto fue muchísimo peor y ahora van a saber por qué me contacté con este chileno antes de ir a corrientes pasé por la ciudad vecina y me compré aquello al llegar a la ciudad me anoté en un hospedaje a metros del puerto y después salí a recorrer con mi mochila fui a donde mi colega me dijo que había visto los aborígenes yo por supuesto todavía no había consumido nada tenía planeado esperar la noche y buscar un lugar tranquilo para sentarme no sé exactamente qué habrá pasado pero la costanera de la ciudad estaba llena de policías pregunté dónde más podía ir me dijeron que a un par de cuadras de distancia estaba un lugar muy lindo llamado Parque Mitre fui allí un rato antes de que el sol se ponga me senté estiré una manta y expuse las pulseras y artesanías que tenía cuando llegó la noche salí a dar un par de vueltas la entrada del parque tenía al costado una zona donde el paisaje se partía al medio allí había un barranco con agua debajo y barcos antiguos abandonados me comentaron que en otros tiempos por allí pasaba un arroyo que luego fue entubado para crear una avenida más adelante estaba la costa del río y un pequeño faro decidí quedarme en la entrada del parque me imaginé ver el arroyo antiguo y los barcos todo luego de consumir los hongos me recosté contra un muro saqué una bolsita de hongos estaban secos y con gusto un poco agrio la noche estaba tranquila me fue agarrando sueño antes de dormir me escuché el sonido de los grillos y algunos gatos cercanos me desperté en medio de la madrugada al escuchar un griterío y sonidos de pelea estaba todo oscuro no podía ver qué pasaba saqué una linterna y alumbré más adelante casi se me cae la linterna al suelo vi gente de ropa antigua librando una encarnizada batalla se atravesaban unos a otros con bayonetas otros peleaban a puño limpio o a cuchillo lo peor que vi fue como uno le aplastaba el cráneo a otro utilizando una piedra el que había recomendado los hongos me dijo que no tuviera miedo que lo que viese iban a ser imágenes del pasado hasta cierto punto eso se cumplió los que se estaban matando parecían ignorarme pero en mi estado de percepción alterada yo sentía el peligro para, 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 para solo un adelanto solo un adelanto no, no no que adelanto adelante del suelo dale Héctor dale banca en un segundo porque recién empezamos historia estreno me la dejaste picando quédense con nosotros cuando se mezcla la droga o algún este menjunje de estos tipos de la ayahuasca y lo que puede pasar con el fenómeno paranormal es tremendo Héctor porque he visto informes donde empiezan a alucinar pero no solo las alucinaciones mentales sino que empiezan a ver que se le vienen monstruos encima que lo quieren matar suicidar es una cosa tremenda lo que ocurre con la ingesta de estas hierbas a veces hay unos que toman unos té por ejemplo en México que vuelan a no sé 40 metros de altura cosas rarísimas cosas rarísimas que pasan con este tema así que un temón el de hoy si es una historia real que nos enviaron por mail el otro día yo convocaba a la gente a que escribiera su historia para hacer historia central esta es una historia real que me mandaron a trasnoche paranormal arroba gmail punto com vos podés mandar la tuya si sentís que tu vivencia de tu historia puede ser una historia central para que grabemos en el aire mándala por mail trasnoche paranormal arroba gmail punto com acordate dos cosas que estamos en vivo en pop 101 5 que estamos en vivo en el canal de youtube de la pop pop radio 101 5 y que si querés volver a escuchar este programa y todos los programas de la noche paranormal y las historias centrales yo cuelgo todo en mi canal de youtube Héctor Locutor suscríbete gratis a mi canal de youtube Héctor Locutor vamos a ir a la tanda y a la vuelta tengo una historia retro para vos no te vayas esta noche escuchas voces aunque estés solo estás en la noche paranormal hasta la medianoche Héctor Rosy en la pop 101 5 la noche paranormal escuchar para creer hasta la medianoche Héctor Rosy en la pop 101 5 esta es la historia real de la posesión de Julia las posesiones han formado parte de muchas tradiciones en diferentes culturas alrededor de todo el mundo pero siempre que se escucha esta palabra es inevitable que se vengan a la cabeza algunos casos famosos uno de ellos puede ser el de Ana Liz Michelle en la cual se basó el exorcismo de Emily Rose Eva Ora te queremos contar la historia de Julia la historia de una joven que forma parte de uno de los casos de posesión más controvertidos de la historia una gran autoridad científica decidió documentar el caso como posesión al no poderle encontrar una explicación racional a lo sucedido fue nada más y nada menos que el respetado psiquiatra Richard Gallagher un caso polémico el artículo escrito por él comienza así en medio de una difundida confusión y escepticismo el propósito de llevar a cabo este estudio es el de relatar un caso actual pero con bases bastante claras de posesión demoníaca en caso de que algunos crean que esto no es posible les pido que vean este ejemplo para los clérigos o incluso para cada uno de los involucrados en la cura espiritual o psicológica de otros es igualmente fundamental reconocer las numerosas y más comunes falsificaciones tanto en influencias como en afirmaciones de posesiones demoníacas julia tal como te habrás imaginado no es el nombre real de la joven poseída gallagher le puso este seudónimo pero sin embargo si ofrece una historia muy detallada del aspecto de esta mujer vivió en estados unidos tez blanca mediana edad trabajadora y completamente independiente julia fue criada en el seno de una familia católica con una creencia religiosa muy poderosa pero a medida que fue creciendo julia abandonó dichas creencias y se metió de lleno en el mundo paranormal la joven incluso llegó a meterse en un grupo de culto al diablo a modo de seguir satisfaciendo su curiosidad por este mundo después de haber practicado algunos rituales demoníacos julia empezó a vivir situaciones que ningún ser humano quisiera experimentar una noche se levantó de la cama alrededor de las cuatro de la madrugada tenía la boca pastosa y un fuerte sabor metálico se paró fue al baño y al mirarse en el espejo pudo notar que tenía sangre coagulada dentro de su boca también empezó a sacarse pelos que salían desde su garganta una madeja de pelos negra la estaba asfixiando bajo la vista se enjuagó la cara estaba creyendo que todo era una pesadilla cuando levantó la cabeza y volvió a mirar el espejo su cara era demoníaca y el rostro del espejo le dijo ya es demasiado tarde julia pegó un grito que todo el barrio escuchó y obviamente cuando sus padres la contuvieron creyeron que estaba alucinando no fue el primer episodio paranormal otra noche también despertó sobresaltada se estaba ahogando otra vez el sabor metálico y pastoso en su boca pero ahora había algo más algo que no la dejaba respirar una especie de cuerda o soga atoraba su garganta la sacó como pudo y encendió las luces era la cola de una rata en el piso de su habitación la mitad del cuerpo sin vida de una rata yacía sobre los pisos de madera que estaba pasando allí la iglesia católica antes de decidir que realmente se trataba de una verdadera posesión trató con diversos psiquiatras para asegurarse de que no fuera un trastorno mental ni nada neurológico es así como el doctor Gallagher entró en escena fue llamado por la iglesia para evaluar a Julia para poder saber si realmente se trataba de una posesión y no de problemas psiquiátricos el estado físico de Julia se deterioraba minuto a minuto pesaba 40 kilos era un esqueleto con piel no comía no dormía y había llegado a arrancarse los párpados dejando los globos oculares al descubierto lo que le provocaba una costra en sus ojos que prácticamente debería haber dejado ciego a cualquier ser humano pero claro lo que dominaba a Julia no era algo humano lo que vas a escuchar a continuación son algunas de las observaciones que el mismo Gallagher pudo hacer del caso Julia dominaba perfectamente con fluidez lenguas extranjeras no se tenía ninguna constancia de que la joven estudiase dialectos su voz no era la de ella era tosca grave masculina poseía un increíble don para la clarividencia podía describir con una exactitud muy rigurosa casas personas enfermedades situaciones de todos los miembros del equipo al igual que de sus familiares poseía una fuerza sobrehumana necesitamos cinco hombres para poder mantenerla en el lugar donde se estaba realizando el exorcismo en la casa se podían presenciar cambios bruscos de temperatura sin embargo el suceso más impresionante llegó en uno de los últimos exorcismos que se realizó a Julia en los lapsos en que el demonio la dejaba descansar Julia entraba en un sueño profundo parecido al coma fue uno de esos días que lograron trasladar la dormida a un templo de la ciudad cuando empezaron con el ritual Julia empezó a gritar con esa voz que a todos dejó perplejos se equivocaron en traerme aquí sus almas tienen un precio y me las voy a quedar todas sufrirán hasta morir y seguirán sufriendo después en ese momento señaló al sacerdote que estaba frente a ella y le dijo almas sufrientes como la de su hermano padre no siente culpa por no haberlo escuchado no siente culpa por no haberlo escuchado le preguntó el sacerdote fue fuerte sin embargo entendía lo que le quería decir su hermano se había suicidado hacía dos años y él siempre se había culpado por no haberse dado cuenta de que estaba deprimido y que se iba a matar fue en ese exorcismo en el que hicieron la prueba del agua bendita primero empezaron a arrojarle agua sin bendecir para evaluar la reacción de Julia y nada pasaba sin embargo cuando empezaron a rociarla con agua bendita los gritos de Julia demostraban que al menos no podían explicar cómo podía darse cuenta cuál era el agua bendita a menos claro que estuviera realmente poseída según cuenta Gallagher en la mayoría de los comentarios que emitía durante sus trances la chica evidenciaba un gran desprecio por lo religioso y lo sagrado y profería abundantes amenazas e insultos dejala en paz idiota ella es nuestra deja imbécil sacerdote andate ahora cada vez que acababan los trances Julia no recordaba absolutamente nada por otra parte en muchas de las veces en que hacían llamados telefónicos a Julia para concertar los horarios de reunión ocurría lo siguiente Julia no contestaba y súbitamente en el medio de la línea se inmiscuía la voz demoníaca que hablaba en los trances de Julia repetía las mismas frases que usaban los exorcismos y nadie pudo confirmar cómo hizo para meterse ahí ella es mía su alma es mía no era un alma pura por eso la vine a buscar tanta curiosidad sentía por mí que la vine a buscar esa fue una de las frases que más impresionó a los psiquiatras y sacerdotes tanta curiosidad por el diablo hizo que el mismísimo diablo se le apareciera en el marco de los trances de posesión Julia mostraba un conjunto contundente de signos como vocalizar con voces distintas hablar lenguas que desconocía conocimiento de lugares que no vivió tenía una fuerza sobrenatural levitaba detectaba y aborrecía el agua bendita los objetos se movían solos y flotaban sin embargo una noche Julia desapareció escapó de su casa en medio de la madrugada nunca se supo más de ella nunca encontraron su cuerpo nunca hubo señales de ella uno de los sacerdotes que participó de los exorcismos aseguró haber sido visitado por las noches por entidades del bajo astral enviadas para atormentarlo meses después ese sacerdote apareció muerto en su cuarto muerte súbita dijeron los médicos la posesión de Julia es un caso real y dejó una gran enseñanza para todos para vos también la fascinación por el diablo es un llamado a que se te aparezca en persona en cualquier momento en cualquier lugar esta noche al intentar dormir trata de no pensar recurrentemente en una palabra diablo trata de no pensar diablo trata de no pensar si podés que dios te proteja que dios te proteja nueve de la noche veinticinco minutos estamos en vivo en la noche lunes primero de agosto del dos mil veintidós mañana es martes dos de agosto cumplimos un año de la vuelta de la noche pop a la pop de mi vuelta en realidad a la pop con la noche paranormal así que lo vamos a festejar vamos a tener una torta acá para nosotros que estamos de este lado del micrófono pero si alguien quiere venir mañana Urierte Nicaragua los esperamos aunque sea un ratito al aire con micrófono inalámbrico salimos a la puerta de pop y charlamos al aire para que vos seas parte de este festejo de un año de la nueva temporada de la noche paranormal Gustavo estás en vivo por teléfono ¿cómo te va? Gustavo ¿estás ahí? bueno ahí te reconectamos 4-535-4204 para hablar en vivo para salir al aire para contar tu historia paranormal 0-11-4-535-4204 llamanos al directo de la pop si no podés enviar la palabra vivo al whatsapp paranormal 11-27-84-1073 Héctor Mona quería contarles una de las tantas historias que me pasaron esto me ocurrió más de pibe tenía 14 años caminaba en plena madrugada a la escuela acababa de bajar del bondi a mi alrededor solo la calle vacía y estaba bastante oscuro por esas horas venía distraído pasando música de manera aleatoria en mi celular y me detuve en una esquina frente a un estacionamiento que solía estar abandonado o eso es lo que yo creía nunca en el tiempo que llevaba pasando vi vehículos estacionados el pitido de una bocina me dejó perplejo vuelvo a mirar y me doy cuenta de que no había nada avancé unos pasos para seguir caminando cuando de repente sentí que detrás mío me recorre una especie de viento al darme vuelta ya asustado pude ver que era un Ford Falcon bastante viejo que pasó a una velocidad inmensa y desapareció doblando la calle soy Elías de Quilmes y esta historia es real a mí me pasó varias veces pero no seguido que en la casa de mis padres cuando subía las escaleras para ir a mi habitación miraba de reojo hacia el living y veía a través de un espejo que está en la pared paralela a la escalera una sombra de una persona alta negra que subía conmigo todas las veces yo lo ignoré subía casi corriendo como si nada entraba a mi habitación cerraba la puerta y me metía en la cama de repente toda tapada me daba escalofríos y temblaba hasta que la sensación horrible se iba y todo volvía a la normalidad esto me pasó muchas veces sé que no es mucho pero quería compartirlo con ustedes saludos y gracias Adriano estás en vivo buenas noches qué tal buenas noches cómo estás bien gracias por esperarnos te escuchamos escuchamos tu historia no estaba escuchando un poquito el audio que estaban pasando antes del tema de los medios sí y vos ya tuviste en tu programa Néstor Sansón que hacía transcomunicación instrumental sí me acuerdo hace unos años atrás hace muchos años sí claro lo que quería comentar que hay otros medios para comunicarse con la gente que ya no está y que no hay que pagar no hay que pagar me imagino que hay gente que es extraordinaria no estoy mereciendo pero hay gente que no tiene por qué pagar y puede comunicarse por sus propios medios con los seres queridos no solamente transcomunicación hay gente de España que hace algo que se llama el vuelo de la mariposa y la experiencia es extraordinaria y cómo llegás a ver y a hablar con tus seres queridos es impresionante entonces lo que quería decir que también están esas posibilidades para la gente que no tiene dinero para pagar o que no quiere pagar o tiene miedo que lo estafen que están esas chances y que se enseñan que se enseñan en la transcomunicación se enseña y está bueno que la gente lo sepa también sí, claro que está buenísimo y la transcomunicación instrumental es una técnica muy usada en el mundo bueno, aquí en Argentina uno de los representantes es de las representantes de Lucía Galán la pimpinela exactamente Lucía venía a las reuniones ahora nos están haciendo ¿por qué no me contás vos una experiencia de alguna de esas reuniones? bueno las experiencias son buenísimas porque lo principal es que cuando uno va por primera vez siempre siente que va con la la defensiva y la realidad es que no es así eso lo quiero comentar porque fue mi experiencia también cuando se hizo mi papá busqué por todos lados como comunicar este y bueno por medio de youtube caigo con Marcelo Bachi Marcelo Bachi y a Rinaldi en Brasil sueñame con esa gente acá si se entrecortó si se entrecortó no sé lo último que dijiste Adriano está muy complicada che la comunicación justamente mirá que paradoja a ver ahora te pierdo te pierdo bastante Adriano se ve que no tenés buena señal a ver me subo un don de corro a ver ahí dale ahí me escuchás si ahí te escucho mejor bueno nada que la gente va a las defensivas las reuniones pensando también por donde le van a sacar dinero y la realidad es que no hay nada no hay nada por medio este y te enseñan te dan material te ayudan te acompañan después llevas el material que grabaste que ya por supuesto te enseñan antes como hacerlo es muy sencillo y te ayudan a escuchar lo que grabaste si es que se escucha algo si es que no se escucha todo toda la gente que está ahí colabora los que van a en la misma situación que uno que uno también colaboran y está muy bueno y la verdad vuelvo a decir que no hay nada económico de por medio lo hacen todo de corazón y eso está bueno que se sepa porque por lo general vuelvo a decir uno piensa por donde me van a currar claro che gracias por tu testimonio Adriano comparto gran parte de lo que decís te mando un abrazo gracias a vos gracias estamos en vivo y usamos numeral de 20 a 24 pop radio el directo 4 535 4 2 0 4 audio de whatsapp 11 27 84 1 0 73 Beto estás en vivo buenas noches hola Héctor que tal buenas noches buenas noches te escuchamos bien como andan bueno esta hace rato que le quería contar esta historia que papá que en paz descanse siempre nos contó de su experiencia paranormal en la estancia donde él nació y se crió en Entre Ríos ellos bueno mi abuelo era encargado de esa estancia y ellos tenían una casa de barro grande donde dividían ellos eran 14 hermanos o sea la casa estaba dividida en dos cocina comedor gigante dormitorio gigante donde dormían todos es de aquí que tenían un triciclo viejo y dice que a la noche el triciclo empezaba a andar y papá siempre decía de que le faltaba viste tenían los agujeros agrandados y hacía ruido y entonces a la noche el triciclo empezaba a andar se levantaban con el abuelo con una linterna y el triciclo paraba se iban a acostar el triciclo arrancaba de vuelta y después una mañana se levantan van al chalé que estaba ahí a 50 metros y encuentran en la cocina toda la mesa servida como que que iban a comer y los platos todos embarrados viste estaban todos embarrados con barro y los patrones usaban ese ese lugar cuando venían que iban de acá de Buenos Aires para Entre Ríos los fines de semana y esto había sucedido en la mitad de la semana o sea que siempre siempre mi viejo nos contó eso y siempre lo mismo o sea que en un momento llegamos a pensar que mi viejo nos estaba gastando pero no siempre contaba lo mismo lo que él vivió desde chico gracias por compartirlo con nosotros Beto te mando un abrazo grande gracias hasta la próxima le mandamos 9 y 34 estamos en vivo para salir al aire escribí la palabra vivo al 11 27 84 1073 Gustavo estás en el aire ¿cómo te va? hola ¿cómo estás? bien ¿de dónde sos? ahora soy en Roque Pérez pero lo que sucedió sucedió en San Telmo yo era chico tenía 6 años y lo que sucedió sucedió en San Telmo contanos ¿qué pasó? mira cosas de la vida el día de la madre fallece mi mamá en un accidente trágico y yo había quedado muy mal porque era yo el nene de mami y ese día yo me había peleado con ella y nunca pude poderle pedir perdón y estuve muy deprimido muy deprimido a los 16 años tuve mucho tiempo lo cual me hizo incurrir en la bebida en las drogas yo tuve la desgracia también de vivir solo a los 16 años y me había volcado a la bebida un día salgo por San Telmo y bueno había quedado parado sentado en el umbral de una casa totalmente borracho y no me olvido más la sensación de la mano en el hombro me tocan el hombro mirá se me pone la piel de gallina contándotelo eh miro no había nadie vuelvo a sentir la mano en el hombro y aparece la imagen de mi mamá y me dice Gustavo yo no quiero esto para vos vos tenés que salir adelante y vos sabés que estuve cuatro días no estuve esa noche me quedé ahí sentado en el umbral de la puerta y pasaron cuatro días donde no podía sacarme la imagen de la cabeza y pensar que estaba ella diciéndome que no quería nada que no quería que no quería ponerme mal y desde ese momento cuatro veces más apareció eh diciéndome que que no me pusiera mal que estoy saliendo que está saliendo adelante que no hagas locuras porque yo voy a estar acompañándote no te digo la verdad fue terrible para mí ver ver esto y yo creo que no fue la borrachera sino que mi mamá realmente me tocó el hombro de mi hijo Gustavo te salvó la vida te salvó la vida gracias me salvó la vida gracias por contarlo Gustavo porque eh anduve anduve por cualquier situación que no se la recomiendo a nadie no y está bueno contar hasta acá te mando un abrazo grande che gracias un abrazo grande gracias a vos igualmente 9 y 38 estamos en vivo quédense con nosotros por favor estamos hasta las 12 de la noche viviendo la noche paranormal en pop 101 5 hoy no está solo la noche paranormal 10 menos 20 hace un rato un oyente mencionaba el vuelo de la mariposa como experiencia espiritual y tengo un texto que está buenísimo escuchen cuando muere alguien que amás se siente enloquecer los amigos se vuelven extraños y los extraños amigos incluso la familia parece distante las creencias todas tus ideas todo tu mundo se replantea a veces simplemente decidís alejarte elegís a la soledad y a la tristeza como tus únicas compañeras tus emociones son como una montaña rusa podés reír o llorar en cuestión de segundos cuando recordás que ya no está con el tiempo aprendés a valorar cosas y hasta a personas que no te importaban puede que se aprenda a hacer cosas nuevas puede que cambien tus prioridades tus amigos todo cambiaste totalmente sentís que es una profunda transformación ya no sos la misma persona nunca serás la misma persona ningún consuelo es suficiente olvidar no es un camino superar no es un camino nadie puede decir que supera la muerte de un ser querido aceptar lo que no tiene remedio vivió vive y vivirá mientras haya en mí aliento y respiro se replantea el reaprender a sonreír reaprender a vivir nunca lo vas a lograr de la misma forma reaprendes a soñar reaprendes a creer sobre todo reaprendes a conocerte poco a poco vas formando el rompecabezas va tomando forma pero tenés que tener presente que cuando termines de armarlo siempre te va a faltar una pieza que forma parte de vos que tiene nombre y apellido todo aquel que quiera realmente conocerse tiene que aceptar esa pieza faltante porque ahora esta persona soy es mi responsabilidad ser lo que soy desde que ya no estás creo lo que quiero creer siento lo que quiero sentir digo lo que quiero decir pero al que no me comprenda le deseo que jamás pueda comprenderme el vuelo de la mariposa que te pareció 11 27 84 10 73 alfredo estás en el aire cómo te va hola buena noche Héctor cómo estás bien bienvenido te escuchamos escuchamos tu historia bueno mira primero que nada quería decirte que te iba a llamar el viernes y cuando agarro el teléfono para llamarte se me cae se me rompe mira sin teléfono bueno y hoy estoy llamando desde el teléfono del laburo bien bueno te cuento yo soy vigilador nocturno y como sabrá lo vigilador nocturno trabajo para el gobierno de la ciudad de Buenos Aires medio siniestro hospitales lugares abandonados y etc y te voy a contar una que me pasó en la escuela Fernando Fader que está en Flores en la calle Pasaje La Porteña entre Yerbal y Rivadavia es una zona antigua si lo googleas si, si, si lo conozco porque soy del barrio bueno yo estuve para después de las tomas en el 2013 2014 me mandaron ahí ¿viste? bueno yo trabajo de 6 a 6 de 18 a 0 6 digamos como a las 12 de la noche los dos primeros días me tocaba el timbre de la policía me decía que los vecinos llamaban que había gente en los techos ¿viste? y yo bueno recorríamos todo nada, nada dos o tres de noche seguida venía hasta el policía me dijo te dejo mi número yo tiré acá a la vuelta me llamás ¿viste? bueno pasó eso tiene un el edificio tiene una parte vieja que es una casona que debe tener más de 50 150 años y una parte nueva un anexo nuevo tiene unos pasajes abajo es como túneles que va hasta la iglesia yo no llegué hasta la iglesia ¿no? pero habré hecho unos 150 metros por el túnel hasta un aljibe que hay ahí abajo bueno esa es otra cosa lo que te quiero contar es que siempre me dijeron yo tenía la llave de todas las cosas ¿no? siempre me dijeron a ese cuarto no entrés nunca a ese cuarto no entrés nunca y nunca entré pero un día estando tan al pedo ¿viste? para las vacaciones me parece que era de invierno abro el cuarto ese que me dijeron que nunca abra fui a abrir no era nada era una una posilga digamos estaba todo abandonado todo roto los ladrillos caídos del techo un mugre un olor a humedad bueno cierro de vuelta eso eso ponele que fue a la ronda de las 8 de la noche cada hora tengo que hacer una ronda entonces a las 9 salgo de vuelta a hacer la ronda y cuando paso por ahí por enfrente de esa puerta yo voy caminando hacia adelante con la radio en la mano con bolsegos y cuando estoy caminando los pies se me van hacia adelante levito giro boca abajo y me caigo con los brazos cruzados y el codo izquierdo me fractura tres costillas pero para porque como lo estás contando Alfredo da la impresión de que una fuerza invisible te revolvió eso fue lo que pasó ah bueno eso fue lo que pasó yo sentí levitar o sea quedé boca arriba pero te levantaron y te tiraron contra el piso primero me levantaron me dieron vuelta boca abajo y caigo con los brazos cruzados y te rompiste ahí y el codo izquierdo me presiona las costillas que tengo digamos caí boca abajo no me golpeé la cara nada solamente las costillas que no pude respirar como por dos horas hasta que llamé a mi supervisor estuve 19 días en el ¿cómo se llama la cosa del ART? que está en Villa Crespo no me acuerdo si no no importa tuviste te tuvieron que curar si si me tuvieron que vendar no me yesaron pero me tuvieron que vendar todo porque no podía toser no podía respirar fuerte no podía hablar nada pensaron que me había pinchado un pulmón Dios mío la sacaste barata por lo que contás la sacaste barata si y bueno al borde de la escalera no sé si conocés la fal viví en una escalera de mármol si 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 te matás si te pegabas la cabeza no la contabas si ahí me mataba ahí me mataba que impresión yo no soy de creer nunca creí en fantasma ¿me entendés? pero después de eso ¿qué pasó? en el edificio viejo cuando yo daba la vuelta por el edificio viejo veía un fantasma un hombre gordo de unos 60 años todo vestido de traje marrón con una cintita en vez de corbata y un un sombrero bombín también marrón marrón tabaco marrón habano así era ¿qué hacía esta entidad? esa entidad estaba al lado de las puertas porque mi laburo era entrar a las aulas fijarme que no tenga calefacción prendida porque como le daban desayunos se tiraban basura atrás se prendía fuego apagaba los ventiladores cerraba las ventanas ¿viste? hacer todo eso y cuando yo subía la escalera ya lo veía a él con las manos en los bolsillitos chiquitos las dos manos en los bolsillos chiquitos y giraba la cabeza me miraba nunca me habló yo le hablé yo le decía Fader escuchame yo estoy acá para cuidar lo que vos donaste que yo estoy no sé trataba de hacerme amigo ¿entendés? nunca me hizo nada lo vi tres veces la verdad me dejás helado porque mientras vos hablás te quiero contar que llegan mensajes de gente que vivió algo parecido en ese lugar en ese colegio el Fader así es conocido sí Fernando Fader aparte de eso tengo otras porque yo tengo un año y pico ahí oíme en otro momento me contás más experiencias ¿qué te parece Alfredo? así le damos lugar a otro amigo te mando un abrazo grande lo mismo para vos y muchas felicidades por el programa que lo escuchaba hace años y lo empecé a escuchar el viernes y estuve por llamar el viernes y se me rompió el celular bueno ahora contale a toda tu gente que está la noche paranormal en la pop les cuento todo acá los tengo a mis compañeros escuchando toda la noche gracias un abrazo un abrazo para vos también muy buenas gracias en estos días que empezó el mes primero de agosto te van a llamar o te van a mandar la encuesta de cantar y bope es la medidora de audiencia el rating en radio no es como en la tele que te ponen un aparatito en la tele acá te llaman por teléfono o te mandan un mail y es una encuesta es muy importante que la respondas porque es la única manera primero de que vos no seas invisible y después que nos puedas ayudar a subir el rating si te llaman de cantar y bope o te mandan la encuesta de cantar y bope y te van a preguntar si escuchaste radio de noche tenés que decir que sí que de lunes a viernes de 20 a 24 vos escuchás pop radio 115 de lunes a viernes de 8 a 12 de la noche vos escuchás la pop 115 Norberto ¿cómo te va? ¿cómo te va Héctor? ¿cómo estás? bien por suerte esperando para hablar con vos te quiero escuchar bueno yo te pasé la historia a ver la sombra que me protege sombra que te protege contanos contanos los detalles me pasa muy a menudo cuando estoy sin trabajo una mañana de un día lunes cuando me levanto ir a hacer unos trámites para pedir una ayuda en el gobierno que siempre al laborador se le añeda salí y vi una sombra cuando llego de vuelta al lugar donde estoy viviendo me dice mi hija papá me dice te llamaron del trabajo bueno agarro llamo y le pongo a hablar con el hombre y me dice si te necesito urgente si puedes venir hoy o mañana a más tarde te necesito y desde ahí en adelante cada vez que me va a pasar algo bueno la sombra está presente o sea en este caso esta entidad o este espectro es augurio de algo bueno exactamente a diferencia de las historias pero viste que en general las historias tienen que ver con un aviso de algo malo a vos te avisa o cuando se te aparece te viene una buena noticia después siempre me está pasando y también me está pasando la otra cosa la gente la gente que buscó hacerme daño o hablar o difamarme la está pasando muy mal y yo por las veces que le hiciste hablar con el profesor la cena nunca pude escuchar el programa vos fijate lo que es ahora la gente hubo una mujer de nombre clara y otra persona de nombre misma que quisieron difamarme y terminaron los dos de la misma forma con cáncer y muy mal muriendo en la soledad perdóname estas personas te hicieron daño a vos si y a mi familia que son mi hijo pues yo estoy separado bueno fuerte Norberto te mando un abrazo gracias por llamar por favor Héctor y te digo me llamaron dos veces ya epa bien bueno espero que hayas contestado que nos escuchás no que se pare ah menos mal ya veo que gracias a vos la palabra de los provincianos que te tornó creíble porque yo ya te dije yo te dije en un mensaje te escuché desde tu segundo programa cuando duraba dos horas no más claro que bueno bueno gracias che por estar ahí te mando un abrazo por favor muchas gracias a vos chao gracias hola Héctor y hola a todos soy George Fraily la historia que tengo no me pasó a mí pero si pasó en la casa en la que vivía yo soy de Venezuela del estado Lara cuando tenía aproximadamente ocho o nueve años vivía con mis padres y también con uno de mis hermanos en una casa que nos alquilaba un tío una mañana fue una vecina hablar con mi madre esta vecina le pregunta a mi madre que hacía barriendo el patio a las tres de la madrugada y mi mamá confundida les dice que no era ella que a esa hora ella estaba durmiendo la vecina le dice no yo fui a tomar cita en el hospital y me fui a las tres de la madrugada y estabas en el patio barriendo con una bata blanca y con el pelo negro hacia adelante no vi la cara pero eras vos en ese tiempo mi madre tenía el pelo largo y de un color negro a sabache nunca supimos que fue gracias por leer esta historia ¿será bilocación esto de estar en dos lugares al mismo tiempo? ¿viviste alguna experiencia similar que te digan te vi en tal lugar y vos nunca estuviste? o al revés que vos veas a alguien y después la persona te diga no yo ahí no estuve o que veas a alguien que murió que estaba muerta la persona y vos la viste después contame la historia mandame la palabra vivo al whatsapp paranormal 11 27 84 1073 la palabra vivo al 11 27 84 1073 o llamanos al 4 535 42 04 453 5 42 04 tus audios de whatsapp al 11 27 84 1073 11 27 84 1073 las 9 de la noche y 54 minutos voy a tomar mi teléfono y te voy a invitar que en el tiempo que dure la tanda te reportes con una historia de instagram a ver quien hace su historia de instagram y me etiquetan arroba héctorlocutor oca arroba héctorlocutor oca quiero verte desde donde con quien y como nos estás escuchando esta noche de lunes primero de agosto del 2022 tu historia en instagram etiquetame arroba héctorlocutor oca arroba héctorlocutor oca si todavía no me seguís es el momento empecé a seguirme en instagram mandame un mensaje privado desde donde nos escuchás reportate por ahí también arroba héctorlocutor oca quédense con nosotros que ya volvemos radiopop.fm radiopop.fm escuchanos en vivo todo el tiempo la pop online la pop online la vida al aire son historias verdaderas contadas por sus protagonistas hola héctor mona buenas noches sabes ayer estuve a dos cuadras de pasar por ahí por la pop pero me sacaron la mano y tuve que la tapas a él te saludo desde el taxi que estoy laburando soy de venezuela avión por monserrat una anécdota rapidito sabes que con una chica que ayer estuvo hablando ayer en la radio habló de estados unidos que se apretan mucho para eso para lo paranormal y si es verdad parece mentira pero estados unidos es el país con más casos de eso pues de aparición de espectro de fantasmas y aparte de eso bueno mi mamá en dos oportunidades estuvo experiencia paranormal ella vive en estados unidos en barnagot población de New Jersey entonces la primera vez le chiflaron y la segunda vez que fue recientemente sintió que se la controlaron en la cama al lado felicidades por tu programa y bueno éxito héctor salud y abrazo estás en la pop escuchando a Héctor Rosy buenas noches Héctor buenas noches para normal les mando este mensaje para comentar un poquito más de eso que cuentan de Tecnópolis que pasan cosas y demás solo para agregar que ese predio antes de haber sido Tecnópolis era un predio que pertenecía al ejército argentino inclusive ahí estaba Citefa creo que sigue estando en el costado si uno entra a la derecha al fondo creo que sigue estando pero todo eso era un predio del ejército argentino inclusive están unos edificios también más adelante que es del ejército argentino que si recuerdo es que fui una vez a este Citefa todo eso era un descampado esto lo estoy hablando hace más de 20 años atrás todo un descampado ¿sí? nada quería agregar esto porque el otro es un muchacho con todo que veían a un soldado que aparecía en el avión que está ahí y que pasan un montón de cosas es porque nada asocié que como era un predio militar y vieron un soldado y ahí se hacían entrenamientos se entraban muchos soldados para Malvinas también ahí así que bueno buenas noches y como dicen las energías a veces quedan en el lugar donde se genera 1127841073 hola Héctor ¿cómo están? me gusta mucho el programa y quería contar un hecho que le pasó a mi hijo estábamos por dormir más o menos yo duermo con él en la misma pieza cama distinta y él estaba dormido como había venido de trabajo cansado estaba dormido y entonces justo cuando yo me voy con mi nieto a acostarme eso de las 12 de la noche de repente estábamos por acostarnos estábamos al lado de la cama de él y se escuchaba a él un balbuceo y decía y de repente escuché que dijo mamá despertóme mamá despertóme y entonces me asusté y agarré y lo empecé a mover a mover a mover y bueno y se despertó y me dijo gracias mamá gracias mamá y me abrazó todo ay no me dio tanta no sé casi me agarró un paro cardíaco él decía que lo estaban apretando tanto que ya se estaba ya se estaba por morir no podía más respirar nada y él escuchaba dice que yo andaba por ahí con mi nieto mi nieto también anda por ahí gritando y todo y dice que no podía moverse ni hablar nada y entonces balbuceando así me decía mamá mamá despertame y yo lo desperté desesperadamente y ahí me abrazó y me dijo gracias gracias mamá bueno eso quería contarte viste porque me dio tanta impresión y yo le dije a mi hijo yo le voy a llamar a Héctor lo voy a llamar a Héctor y lo voy a contar porque para mí es un hecho paranormal muchas gracias Héctor gracias todo lo que haces todo ayuda a mucha gente muchas cosas gracias Héctor Rossi en la POP 101.5 hola Héctor y Mona buenas noches paranormales mi nombre es Leandro soy de Merlo y te quería contar mi historia el día que el hombre lobo me corrió bueno parece un chiste pero resulta que una noche alrededor de las 3 de la mañana yo estaba haciendo estaba trabajando con mi auto en aplicación y volviendo a mi casa en la parte de Merlo o sea yo vivo en Merlo en Mariano Acosta es es descampado volviendo a mi casa alrededor de las 3 de la mañana estoy como así llegando a una curva una zona oscura y veo perros muchos perros estaban ahí en la calle sentía el ambiente de golpe sentí como un ambiente así raro como que algo estaba raro bueno me voy acercando veo que había muchos perros estaban ahí ladrando cuando doblo veo casi en medio de la calle un perro grande que o sea todos estos perros estaban ladrando un perro grande peludo estaba así como encorvado bueno agarro al freno un poco agarro y lo esquivo cuando paso por al lado el perro no no me mira pero después me quedo mirándolo por los espejos y se da vuelta y como que me empieza a correr empieza a correr a correr a correr y empiezo a acelerar con el auto y sentía las las uñas como pegaban en el asfalto y se escuchaba el ruido el ruido ese de las uñas pegando con el asfalto y así me habrá corrido no sé media cuadra me corrió y bueno aceleré con todo y esa noche me acuerdo que llegué rapidísimo con el corazón a full pero era muy raro porque era era muy grande y todo peludo entonces era algo raro no era un perro normal y por esta zona se había escuchado varias veces que habían visto a un hombre lobo bueno Héctor y Mona muchas gracias espero que pasen mi mensaje saludo buenas noches la radio está buenísima una más hola Héctor buenas noches mi nombre es Walter trabajo en seguridad privada vivo en Benavides trabajo en Cansan Isidro y estuve en una fábrica en Delviso de unos aditivos que fabrican para vehículos aceite 2T refrigerante es una marca muy conocida por eso no voy a dar el nombre del cual ahí en esa fábrica hay cosas raras cosas extrañas a mi compañero le tocaron el hombro después tuve un compañero que una vez se sacó una foto y atrás de la foto apareció una cara de un fantasma a los operarios le prendían las máquinas se las apagaban yo estuve ahí y a mí por suerte nunca me pasó nada es más una vez haciendo el perímetro me iba a meter en un lado oscuro y bueno en esa fábrica hay 3-4 mascotas que se me pusieron enfrente y bueno como que las mascotas me decían no entres no entres pero yo fui entré igual alumbré con la linterna y nunca vi nada así que estaría bueno que si alguien vive por Delviso algún oyente bueno que si conoce esa fábrica es una fábrica de lubricantes es una marca número 1 del cual no te voy a decir el nombre y estaría bueno que si alguien escuchó algo que bueno que te cuente te mando un abrazo te aprecio mucho y loco gracias por volver muy buena la radio saludos para vos y para todos los oyentes hasta la medianoche escuchás a Héctor Rosy en la noche paranormal hola buenas noches mi nombre es Valeria quisiera contar mi historia paranormal ya hace unos años yo trabajaba en un geriátrico con 60 abuelos de lo cual bueno la mitad en el piso de arriba y bueno y los que podían caminar estaban en el piso de abajo bueno una noche me tocó hacer guardia estaba sola porque mi compañera había avisado que no iba a ir a trabajar y bueno me quedé sola en los dos pisos es un lugar que bueno siempre pasan cosas pero esa noche fue terrible no horrible bueno estaba yo abajo recién había pasado la ronda estaba abajo ya había terminado de revisarlos y todo y bueno cuando subo siento un ruido arriba que se abre la puerta para como pasillo largo piezas de los costados unas 20 piezas más o menos 10 de un lado y 10 del otro pasillo largo y al fondo de todo había una puerta que era de emergencia que daba a la terraza donde colgábamos las ropas las sábanas y todo bueno un día lluvioso se abre la puerta de arriba subo arriba que se escuchaban los golpes de la puerta subo para cerrarla iba a lo más bien cuando me asomo para el pasillo para ir ya para cerrarla me encuentro a una abuela parada ahí en la puerta entonces era igual a una abuela que estaba acostada o sea que es más le dije ¿qué hace chichí levantada? entonces cuando me acerco me voy acercando una sábana que se huela o sea que tomó la forma de una sábana cerré la puerta todo me fijé estaba todo bien no había nadie levantado o sea que fue horrible o sea sola no se me terminaba mal anoche dejame tu historia en el audio de whatsapp 11 27 84 1073 buenas noches soy Melania de Mar del Plata y quería contar mi historia paranormal cuando tenía más o menos 7 o 8 años que fui de visitar la casa de mi hermana Estefanía en la cual en la casa no se encontraba nadie y siento que una voz idéntica a la suya me preguntó dónde está mi hermana Soledad a la que yo le contesto que Sol estaba trabajando entonces me dice que dé la vuelta que me abren la puerta de atrás así yo puedo entrar y doy la vuelta paso por el patio esperé unos minutos no habría nadie doy la vuelta vuelvo a golpear y ahí me doy cuenta que la que me hablaba no era mi hermana solo alguien que tenía su voz en fin me quedé un ratito y por la ventana y no había nadie en la casa entonces asustada me fui a la casa de mi hermana Cintia y le conté lo ocurrido y me dijo que no vaya y nada eso es todo historias reales contadas en primera persona la noche paranormal hola Héctor soy de San Luis soy Claudia siempre te escucho y estaba escuchando a ese señor temprano que dijo que se le apareció un sueño que vio un sueño y que el fallecido y que le dijo que estaba bien que no llorara bueno a mi me pasó con mi hermana cuando falleció mi hermana la soñé porque ella falleció con su compañera de escuela tenían 16 años y cuando fallecieron en un accidente y la soñé y me dijo que estaba bien la soñé con ella con la otra chica con la que murió dice decirle a mi mamá que estamos bien que no esté triste me dice ve que estamos bien me mostraba un lugar hermoso y dice ve que estamos bien decirle a mi mamá que no llore también me dijo exactamente lo mismo así me pasó como le pasó a ese señor que contó temprano eso de que en sueños le había dicho eso transmitido eso de que quedara tranquilo que estaban bien bueno a mi me pasó eso también en sueños me dijo que estaba bien con la chica con la amiga con la que murió que no nos preocupáramos hay más historias hola Héctor buenas noches mi nombre es Hernán te voy a contar una actividad paranormal que vivimos con mi familia nosotros somos una familia de cinco mi papá mi mamá y mis tres hermanos nos llevamos cinco años de diferencia los hermanos y mi hermana más o menos en ese entonces la que vivió esto fue ella tenía tres años más o menos sí tres o dos años era chiquita tenía muchos juguetes ella nosotros vivíamos en una casilla y en los tiempos de antes se acostumbraba mucho a cosechar el vecino al lado tenía una cosecha muy grande era un terreno grande que tenía muchas maíces cosechaba de todo y eran muy grandes las plantas resulta de que mi hermana a la madrugada se levantaba y salía a jugar al patio pero esto siempre pasaba alrededor de las tres de la mañana mi papá y mi mamá se levantaban y la iban y me acuerdo que nos levantábamos todos prendían la luz e íbamos y mi hermana estaba en el patio con todos sus juguetes jugando y hablando sola siempre mi mamá y mi papá le preguntaban con quién jugaba y ella le decía con mi amigo con mi amiguito que se fue para allá y señalaba siempre en el maizal viste en el terreno había pasado había pasado una vez dos veces ya la tercera prendimos las luces una noche mi hermana ya no estaba estaban todos sus juguetes pero mi hermana ya no estaba ahí en el lugar y empezamos a buscar por toda la casa nos empezamos a preocupar y el perro teníamos un perro grande que ladraba para al lado miramos así y había una parte que el alambre tenía un hueco grande y en el hueco del alambre mi papá lo levanta me acuerdo y agarra una linterna en ese momento y empezamos nos metemos en el terreno y cuando íbamos en el terreno empezamos a buscar así entre medio de los pastos que era grande y la encontramos a mi hermana con una muñeca y con unos cuantos juguetes en el lugar y mi mamá de los nervios la levanta y le dice no, no me lleves mami, no me lleves le decía que estoy acá con mi amiguito con mi amiguito y cuando dice mi mamá le pregunta ¿dónde está tu amiguito? y señala y miramos así y vimos un rostro un hambre viejo pero era en forma de enano con un sombrero grande que en el momento que lo vimos nos asustamos todos y bueno pasó salimos fuimos todos a la casa y en ese momento fue muy duro para todos porque vimos algo que nos intimidó y supuestamente se comentaba después que era un pompero así que esa es mi historia La vida al aire según Héctor Rossi La Pop Una radio en el medio de tu vida Pop 101.5 La vida al aire 10 de la noche 12 minutos en la República Argentina gracias a todos y a todas por acompañarnos explotó mi Instagram en Héctor Locutor OK Julián Rabacho bienvenido Cintia Guajardo también Héctor te escucho desde Quilmes festejando mi cumpleaños te escucho desde el 2014 es espectacular este programa me encanta beso enorme beso para vos Rosana Noemí Mendoza Héctor soy Rosana de Lomas del Mirador te escucho todos los días volviendo a casa del trabajo beso enorme te empecé a seguir recién está también por ahí esquejado pone una historia como nos escucha Facu Rolón Héctor Facu te escucho de Lomas de Zamora de La Guardia Magalí Ozuna hola Héctor soy de la ciudad de las Toscas Santa Fe vivo en Virrey del Pino desde que encontré esta radio todas las noches te escucho y me encanta la radio saludos para vos y para la mona Ezequiel Zavala genios besos para ustedes Ale Mix también está en vivo comparte su historia escuchando la radio en su auto arroba Héctor locutor OK reportate en vivo Andrés Mamanis Héctor gracias por el programa Leo el Cuervo Héctor genio gracias por estar ahí bueno todo el mundo en Instagram arroba Héctor locutor OK arroba Héctor locutor OK acordate este programa y todos los programas de la noche paranormal los colgamos en mi canal de YouTube en Héctor Locutor suscríbete gratis Héctor Locutor Héctor Locutor suscríbete en YouTube para hacer maratón de la noche paranormal ella está en Quito Ecuador trae historias paranormales internacionales arroba Josefa Roballo en Twitter arroba Dama Oscuridad en Instagram María José Roballo estás en vivo hola Majo buen lunes hola Héctor buen lunes ¿cómo estás? bien gracias por estar con nosotros lo de siempre te pregunto primero si tuviste tiempo de subir algún contenido a tus redes sí subí un contenido bastante interesante de una casa donde bueno los dueños decían que siempre que salían encontraban como todo muy revuelto y alborotado al regresar y decidieron poner unas cámaras para ver qué era lo que pasaba y en arroba Dama Oscuridad en el Instagram pueden ver el video de lo que esta pareja pudo registrar que es bastante impresionante es como una actividad es como una actividad poltergeist pero llevada al extremo bien ahí en arroba Dama Oscuridad arroba Dama Oscuridad ¿cómo se titula la historia que nos vas a contar hoy y cómo llegó a vos? bueno esta es una historia en primera persona una historia 100% real y tiene que ver con lo que hace mucho tiempo no hemos hablado que es acerca de la brujería o estas malas intenciones que puede tener una persona hacia nosotros pero que de alguna manera o no sé mediante qué qué forma llega a tener un poder bastante importante sobre a quien quieren afectar así que yo le puse de título La venganza de la bruja suben el volumen La venganza de la bruja es María José Roballo en vivo te escuchamos Majo bien como les comento esto tiene que ver con esas miles de historias que escuchamos todos los días acerca de personas que practican brujería y que muchas veces dudamos acerca de los poderes que puedan llegar a tener pues en realidad esto existe más allá de lo que se pueda pensar que es una sugestión y esta historia se remonta acá a la ciudad de Quito donde había una pareja pareja que por cierto tenía bastante dinero era una persona que estaba casada con un hombre tenían de hecho tres hijos y como les digo bastantes posibilidades económicas pero se supo en el camino que este señor empezó a tener un romance con una chica muy jovencita eso no es lo extraño eso pasa todos los días pero lo extraño es que a partir de esta relación las cosas para la señora se empezaron a poner difíciles tenía ya un negocio propio el negocio dejó de tener clientes ella se empezó a enfermar pero no se enfermó un grado de que le doliera la cabeza o se sintiera mal se enfermó un grado de que todo el cuerpo se le empezó a lastimar me refiero a que tenía como heridas en cada lado de su cuerpo y cuando estas heridas cicatrizaban se le llenaban de costras y estas costras le impedían estar acostada o sentada porque si ella se movía se partían o sea era una situación terrible y dolorosa donde ella no se podía curar le llevaron a cientos de médicos obviamente la atendieron pasó incluso hospitalizada varios días en terapia intensiva porque la tuvieron que dormir por los dolores y para tratar de curarle el cuerpo cuando un poco se recuperó y luego de de muchas investigaciones ella cuenta que una amiga le habla de un brujo un brujo que había aquí en una ciudad que se llama Salcedo y le dicen que este brujo es bastante poderoso y que ella tiene que ir porque esto debe ser asunto de brujería efectivamente como ella puede se acerca de este brujo que existe hasta el día de hoy es un señor conocido yo no lo conozco pero acá hay muchos brujos conocidos y este señor le dice que sí que ella tiene una brujería bastante fuerte hecha y que la idea era que ella muera pero que por algo llegó donde este señor quien enseguida hizo un contrahechizo le mandó unos baños y ella empezó a recuperarse pero no solamente se recuperó o sea lo que a ella le llama la atención no es que solamente se recuperó físicamente sino que agarró una fuerza interior muy importante como que agarró fuerza valentía y un día comentan que se encontró con esta muchacha y la enfrentó y ella le dijo que efectivamente no la enfrentó por el hecho del marido la enfrentó por el hecho del ataque de brujería y ella le dijo que efectivamente sí y que ella si no deja todo la va a terminar matando fue tanto así que esta historia no solo termina en que pasó esto de la brujería sino que fueron a los golpes y la señora atacada terminó hiriendo a esta muchacha dejándole un poco entender que tampoco era tan débil pero finalmente ante todo lo que había pasado de las pérdidas y la enfermedad se paró de este hombre y continuó ya su camino con sus cosas y su vida y cuenta ella misma la historia que ahora esta muchacha vive con este señor y se ha hecho efectivamente dueña de absolutamente todo el dinero que tenía incluso lo que le corresponde a sus hijos él les quitó absolutamente todo y le dejó a ella que según dicen y bueno se comprobó fue todo a causa de esta brujería de donde le sale tanto poder eso es lo que no sabemos María José Roballo en vivo en la noche del lunes primero de agosto del 2022 comentarios la pueden seguir en twitter arroba josefa roballo la podés seguir en instagram arroba dama oscuridad como siempre espectacular Majo el próximo miércoles nos escuchamos en vivo que te parece si Héctor el miércoles nos escuchamos en vivo un gran abrazo para todos y como siempre estamos conectados oyendo la trasnoche paranormal y no se olviden de visitar el video en arroba dama oscuridad comentar y por supuesto compartir un abrazo beso grande chau chau ahí estaba María José Roballo en vivo con nosotros no se vayan por favor gracias al amigo de Pierluigi que nos mandó la comidita para la noche del lunes gracias Jorge querido de Pierluigi Lugano lo siguen en instagram arroba pierluigi punto Lugano Luigi es con doble g pierluigi punto Lugano están en Neva Perón 4910 tienen la mejor variedad de comida rápida gracias Pierluigi por alimentar al equipo de la noche paranormal cristian estás en vivo buenas noches hola qué tal buenas noches te escuchamos bien loco escuchamos tu historia hola qué tal bueno yo de chico siempre viste creía creía no sé si es verdad viste no sé si alguna vez escuchaste de los niños indios sí claro yo creía que poseía esa esa facultad diferentes facultades veía auras desde chico siempre viví muchas cosas bueno resulta que de grande más o menos grande tenía 17 años pasó una desgracia en mi familia huyó mi madre asesinaron en mi casa y bueno nada imagínate el dolor que sentía y todo yo siempre rezaba y cada vez que rezaba siempre siempre olía el aroma de las rosas sentía a la virgen siempre presente y justo ahora que estoy estoy pasando de casualidad mirá vos por la virgen de Johnson una iglesia muy linda justo para contarte esta esa historia bueno resulta que dos días después del fallecimiento de mi vieja posterior al entierro bueno la cuestión que estoy yendo al al cementerio agarré por lo que sería acceso norte y Uruguay que ahí es la olla le dicen es un lugar donde siempre se junta gente no había nadie porque estaba medio lluvioso había una garúa bueno resulta que estoy caminando ahí y se me caían las lágrimas estaba muy triste muy triste y siento que atrás me dicen Cristian nada yo no quería saber nada de nadie ni encontrarme a nadie no quería escuchar a nadie me escucho de vuelta Cristian a la tercera vez que escucho Cristian me doy vuelta me paro y me doy vuelta cuando me doy vuelta veo que es una mujer que tenía un bebé en brazos y la empiezo a mirar así y no lo podía creer era era la Virgen era la Virgen con el manto de San Nicolás que es un manto que tiene celeste antro rosado y como una capuchita blanca y al ver de Jesús que tenía un vestidito rosa y me miraba me miraban los dos y la Virgen me miraba con una carita de que todo va a estar bien viste y yo me quedé como no sé cómo explicar en ese momento me quedé como shockeado me quedé mirándolo y ella dulcemente miró así hacia el cielo como diciendo mirá y cuando miró así como a seis más o menos seis metros siete metros estaba el arcángel Miguel en el cielo con las alas extendidas pero no eran dos alas eran como cuatro alas grandes gigantes con una espada en la mano y en la otra mano tenía una libra y yo no sé cómo explicarte él no me miraba a mí él miraba su libra y nada yo lo miro me lo quedo mirando así por unos segundos miro de vuelta a la Virgen y la Virgen me mira como diciendo ves que está todo bien y nada la agarré me di vuelta y nada por dentro le dije muchísimas gracias se me fue toda la tristeza se me fue toda la amargura la verdad que es una una de las cosas más hermosas que me pasó gracias por compartirlo con nosotros te mando un gran abrazo muchísimas gracias hasta luego gracias qué noche fuerte la que estamos viviendo claro es primero de agosto mañana martes 2 de agosto un año de la nueva temporada de la noche paranormal en la pop mañana festejo los invito si se quieren venir mañana un ratito vénganse temprano entre las 8 y las 10 de la noche Uriarte Nicaragua que salís al aire y participás del año de la nueva temporada de la noche paranormal Héctor y Mona buenas noches mi historia comienza cuando nos fuimos de vacaciones a Chaco me gustó tanto el campo y el pueblo que me quedé un tiempo más mi familia volvió a Buenos Aires con mi tío cuidábamos un campo estaba a una hora del pueblo y mi tía se había enfermado mi tío se fue al pueblo y yo me tuve que quedar eran las 23.30 enchufé la radio e hizo un cortocircuito se apagó todo tuve que ir a la casa del dueño me quedaba a 100 metros subir la térmica claro el dueño no estaba fui con los perros y por la mitad de camino los perros empezaron a ladrar donde había unas plantas de banano cuando apunto con la linterna había un duende que me miraba fijamente los perros se fueron corriendo y yo me quedé un momento paralizado hasta que salí corriendo a la casa del dueño a subir la térmica y me quedé a dormir ahí se escuchaban ruidos de pollitos me golpeaban la puerta las ventanas me quedé toda la noche despierto no pude dormir cuando le conté a mi tío me dijo que esa cosa estaba todo el tiempo me dio mucho miedo gracias buenísimo el programa Carlos estás en vivo buenas noches hola Héctor cómo te va bien querido buenas noches te escuchamos escuchamos tu relato y bueno primero que nada te comenté cositas recién cuando yo llamé y el chico que me atendió me tomó los datos y dijo por la línea 2 el título es habló con un espíritu me dio tanta vergüenza que casi corto ¿por qué? y porque ahí fui escuchando en tu programa vas escuchando tantas cosas que van confirmando cosas que uno escuchó vivió y pensaba que era al único que le había pasado claro claro entonces al decir habló con un espíritu casi corto bueno perdóname Carlos y para la gente que nos escucha para nosotros es muy natural escuchar estas historias no juzgamos no 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 te entiendo pero a veces uno viste yo medio que no creo en esas cosas pero me pasaron a mí y no lo puedo explicar claro y a veces yo dudo Héctor estará haciendo su programa su negocio y nosotros seremos chapitas que hablamos pero bueno es lo que me pasó y en tu programa fui naturalizando las cosas que antes no me podía explicar a ver para contame me gustaría escuchar algún detalle ¿como qué? por ejemplo algunas de las vivencias que tuviste no bueno ahí hablé una chica por ejemplo que habló con un espíritu y yo no totalmente he dicho abonestado de la cabeza pero te voy a contar algo que me pasó a mí yo fui a refaccionar un hospital que estaba no estaba en uso en la provincia de Córdoba una hora que duró aproximadamente unos 5 meses bueno primero yo me quedé viviendo en el hospital y estuvimos haciendo las refacciones y tuvimos un meipeco dos meses sin que pase absolutamente nada un buen día mi señora vino a pasar un sabio domingo conmigo porque yo por ese motivo no pude viajar a casa y esa noche fue increíble lo que pasó Héctor ¿qué pasó? mira para tener intimidad con ella dejamos a un nene jugando el nene de ella porque era mi pareja jugando en un pasillo del hospital interno y en la punta del pasillo estaba la sala de hombres y la sala de mujeres nosotros fuimos a tener intimidad en la sala de mujeres de ahí viene el nene llora no llorando pero llamando la mamá asustada esto era las seis de la tarde y le dice mamá ¿qué pasa? le dice la madre la señora no quiere que juegue acá ¿qué señora? le digo si acá no hay nadie yo tengo la llave del hospital acá no hay absolutamente nadie bueno quedó ahí y lo naturalizamos ah no ahora te cuento dice la señora la señora y señaló para la sala de mujeres ¿entendés? cuando vamos a ver yo sabía que no había nada cuando vamos a ver el chico tenía seis años cuando vamos a ver me dice no está y no está en las camas y ahí había una mesa grande era la sala de mujeres pero estaba vacía porque estuvimos refaccionando los pisos los revoques y todo esa noche no te puedo contar todo lo que te lo voy a contar pero fue increíble Héctor susurros golpes arrastraban cajas mi señora llorando en la pieza vendría a ser en la sala de mujeres yo discutiendo con mi señora porque mi señora me decía hace algo y qué querés que haga no sé lo que está pasando y ella ya discutía yo con ella vamos no es que cómo nos vamos a ir si yo tengo que cruzar todo el hospital y sentir el quilombo que hay y en la pieza nuestra tenías un poquito de tranquilidad porque no se sentían ruidos adentro de la pieza pero sí afuera y hasta el momento viste cuando vos comprás un tele y arrastras la caja se sentían que traían y como que estaban bloqueándome la salida de la pieza entonces yo tuve que abrir la puerta para qué estaba pasando cuando abrí la puerta no había nada pero las luces titilaban Héctor yo sé que a lo mejor suena verso tiraban la cadena del baño abrían las canillas arrastraban cosas murmuraban voces así toda la noche hasta las cinco y pico de la mañana que empezó a amanecer mainaron los ruidos te cuento al otro día a la mañana domingo fuimos a tomar a desayunar a un barcito que había enfrente y la señora la dueña que vivía sola me dijo no, no sé me dijo cómo usted se queda a dormir ahí siempre se vieron luces y una serie de cosas entonces mi pareja de ese momento me decía no te quedes acá más solo no quiero que te quedes más solo ahí la señora me ofreció una pieza para alquilarme o prestarme para que duerma ahí enfrente bueno, ese día me despedí de mi señora ella se volvió un colectivo el domingo a las seis de la tarde y yo me quedé solo me quedé en el hospital juntando un par de ropitas para irme enfrente medio fiaca Héctor me quedé entre dormido me dormí me desperté como a las dos tres de la mañana y no escuché más ningún ruido entonces me levanté y yo sé lo que había pasado nuestra intención de tener sexo o el juego del niño o la presencia de la mujer mi señora en ese mi pareja le molestó algún espíritu o algo me fui a la sala de mujeres y como un loco total dije bueno, mire mire señora porque yo entendía que era el espíritu de una mujer si de alguna manera la ofendimos o la presencia de mi señora o el nene la molestó y ella ya se fue y le pido disculpas yo vengo a ganarme el mango y si a usted algo no le gusta hágamelo saber junto a mi ropa y me voy muy loco Dios tremendo Carlos gracias gracias por contarlo te mando un gran abrazo dale dale chao gracias gracias 22.33 vamos en vivo hasta las 12 si me quieren seguir en instagram arroba héctor locutor ok arroba héctor locutor ok hola mona hola héctor soy erica de gonzález catán les cuento una que me pasó de chica fue en la casa donde me crié era una noche de invierno teníamos la estufa eléctrica que tiene dos velitas yo dormía pero de repente me desperté y sentí que me arrastraban con la sábana abrí los ojos y veía la estufa prendida me tapé la cabeza con el acolchado y me puse a rezar hasta dormirme y así pasé la noche cuando lo conté nadie me creyó gracias saludos nicolás estás en vivo buenas noches hola buenas noches héctor bueno la verdad agradecido por estar en el aire bueno gracias a vos te escucho bueno la historia voy a estar contando es la que le pasó a mi pareja junto con sus hermanos bueno esto es aproximadamente hace 14 años más o menos mi pareja era la mayor de los hermanos y bueno la cuestión que la invitan a a a los 15 una amiguita la invito a los 15 años y bueno como tenía muy buena relación con la familia todo invitan también a los hermanos a mi pareja y a los hermanos que son mis cuñados ¿verdad? y y bueno le compraron ropa a los chicos para que vayan y todo pero justamente estaban en muy mala relación de de mis suegros que después más adelante se separan y todo bueno estaban muy mal ellos y bueno habían comprado la ropa para que vayan al cumpleaños todo y fue como una excusa decir que no no podían ir le dijeron que que se habían portado mal los chicos y que no iban a ir al 15 bueno ellos mal porque querían ir eran todos chicos la mayor era mi pareja y los hermanos se llevan dos años más o menos serían cuatro en total los que iban a ir a la fiesta esa pelota tenían la ropa para ir ansiosos para ir y y bueno por desgracia no pueden ir a la fiesta que tantas ganas tenían y bueno después por varios días no la vio a la chica por esto de que se estaban llevando muy mal mis suegros y después cuando la vuelve a ver de nuevo a los días a las semanas la vuelve a ver y y bueno le va a pedir disculpas de 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 no haber ido a la fiesta ¿no? que la habían invitado y y le dice ¿cómo que que me pedí disculpas porque no viniste? si fuiste a la fiesta le dice eh no 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 fuimos le dice no fuimos no nos dejaron mis papás no nos dejaron y nos fuimos al final eh te quería pedir disculpas por eso no no pero si vos estuviste vos y tus hermanos estuvieron le dice no imposible le dice la chica eh la mi pareja le dice no imposible no nos fuimos porque no nos dejaron si le dice mañana te voy a traer una foto y vas a ver que estuvieron le dice Héctor eh los hermanos de mi pareja son eran chicos y no no saben eso no se lo contaron pero mi pareja tenía catorce años por ahí andaba trece para catorce catorce y la chica va y le muestra esto le muestra una foto que estaban mi pareja con mis cuñados estaban sentados en una mesa como la mayoría de los quince que van a la mesa sacarse una foto ¿no? y estaba la foto estaban todos en esa foto vestido con la ropa que le habían comprado para ir que al final no asistieron pero la foto está ella mi pareja le pide la foto a la chica y se la dio a la chica mi señora no le dijo nada porque quedó dura se lo va a mostrar a a mi suegro le muestra y estaba la abuela la madre de mi suegro y le pidió la foto dame la foto le dijo y después la ve mi pareja que que prende fuego la foto le dice esta foto no 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 debería existir dijo y ahí quedó y eso después se contó ahora lo saben mis cuñadas lo saben ahora que son más grandes pero fue impresionante cuando me contaron que que estaban en una foto como que eran ellos eran ellos en una foto sonriendo con la ropa que le habían comprado pero nunca asistieron a esa fiesta fuerte loco gracias Nico un abrazo otra cosa Héctor hacer fuerza que ese Martín Fierro lo tenés que ganar vamos por eso loco dale vamos por eso muchas gracias por el programa sos una gran compañía y bueno creo que muchos te escuchamos y vas a tener cada vez más oyentes también te sigo en Instagram y bueno muchos éxitos Héctor gracias Nico gracias un abrazo un abrazo grande las 10 de la noche con 38 minutos un abrazo a mi amigo Ale primero de Agape Cocina y Sabores que nos está escuchando las viandas más espectaculares del mundo arroba Agape Cocina y Sabores y después se viene San Martín por Felipe Piña para toda la familia son los cuentos del abuelo José lo acompaña Magalí Sánchez Alleno que investiga Constanzo que dibuja Marcela Marcelo de la Mea que musicaliza es el feriado 15 de agosto a las 4 de la tarde en el Teatro Astros bueno una linda recomendación para los que quieren ir a ver teatro pero distinto Felipe Piña San Martín por Felipe Piña los cuentos del abuelo José un abrazo a todos nuestros compañeros que están con eso 10 de la noche 39 minutos en la República Argentina llegó el momento de escribir en vivo y en Twitter ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral de 20 a 24 pop radio todos en vivo y en Twitter ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral de 20 a 24 pop radio adelantamos la historia estreno por los chicos que se tienen que levantar temprano pero después seguimos hasta las 12 de la noche con más llamados en vivo con más historias pueden seguir saliendo al aire llamando al 4-535-4204 directo de pop 4-535-4204 si querés hablar en vivo escribí la palabra vivo al WhatsApp paranormal 11 2784-1073 11 2784-1073 ahora es el momento suban el volumen historia central estreno en el aire esta es la historia real de experiencia psicodélica y fantasmal me llamo Adrián tengo 40 y soy de la provincia de Mendoza desde que cumplí mis 20 años hago algo que muchos critican o menosprecian soy mochilero yo no le jodo la vida a nadie me la rebusco para juntar el dinero para mis pasajes y mi comida laburo todo el año en la panadería de mis padres y siempre escojo 3 meses para salir de viaje en invierno o verano lo que voy a contarles ahora me sucedió durante el verano del año 2008 en la provincia de Corrientes en aquellos años yo utilizaba el extinto messenger para comunicarme con otros viajeros conseguir información y todo eso un misionero que había conocido el año anterior me dijo lo siguiente ahora estoy en resistencia pero no sabes lo que son los hongos te hacen ver cosas de otro tiempo yo estaba a orillas del río y pasaron a canoa con aborígenes yo jamás fui de probar drogas ni siquiera un porro pero mi contacto me decía que este hongo era una seta natural con propiedades mágicas el que suministraba eso era un chileno que de momento paraba en resistencia yo estaba dispuesto si tan solo hubiese sabido lo que me esperaba seguro escucharon los malos viajes ¿no? bueno esto fue muchísimo peor y ahora van a saber por qué me contacté con este chileno antes de ir a Corrientes pasé por la ciudad vecina y me compré aquello al llegar a la ciudad me anoté en un hospedaje a metros del puerto y después salí a recorrer con mi mochila fui a donde mi colega me dijo que había visto los aborígenes yo por supuesto todavía no había consumido nada tenía planeado esperar la noche y buscar un lugar tranquilo para sentarme no sé exactamente qué habrá pasado pero la costanera de la ciudad estaba llena de policías pregunté dónde más podía ir me dijeron que a un par de cuadras de distancia estaba un lugar muy lindo llamado Parque Mitre fui allí un rato antes de que el sol se ponga me senté estiré una manta y expuse las pulseras y artesanías que tenía cuando llegó la noche salí a dar un par de vueltas la entrada del parque tenía al costado una zona donde el paisaje se partía al medio allí había un barranco con agua debajo y barcos antiguos abandonados me comentaron que en otros tiempos por allí pasaba un arroyo que luego fue entubado para crear una avenida más adelante estaba la costa del río y un pequeño faro decidí quedarme en la entrada del parque me imaginé ver el arroyo antiguo y los barcos todo luego de consumir los hongos me recosté contra un muro saqué una bolsita de hongos estaban secos y con gusto un poco agrio la noche estaba tranquila me fue agarrando sueño antes de dormirme escuché el sonido de los grillos y algunos gatos cercanos me desperté en medio de la madrugada al escuchar un griterío y sonidos de pelea estaba todo oscuro no podía ver qué pasaba saqué una linterna y alumbré más adelante casi se me cae la linterna del suelo vigente de ropa antigua librando una encarnizada batalla se atravesaban unos a otros con bayonetas otros peleaban a puño limpio o a cuchillo lo peor que vi fue como uno le aplastaba el cráneo a otro utilizando una piedra el que había recomendado los hongos me dijo que no tuviera miedo que lo que viese iban a ser imágenes del pasado hasta cierto punto eso se cumplió los que se estaban matando parecían ignorarme pero en mi estado de percepción alterada yo sentía el peligro dos vinieron a pelear cerca de mí a un tipo de barba negra y tez morena le pegaron un balazo que le hizo volar la mandíbula sangre, huesos y piel volaron para todos lados yo me asusté pegué un salto hacia atrás se me cayó la linterna y fui a parar al barranco caí rodando por poco termino en el agua logré pararme pero antes vi algo dorado brillando en una de las rocas había una medallita de oro tenía una foto familiar donde había dos personas y un niño la tomé escalé hacia arriba y salí corriendo del lugar mientras iba corriendo se me pasó el efecto de los hongos me acuerdo que en ese lapso sentía el peso del medallón en mi bolsillo pero al llegar al hospedaje revisé y no tenía nada mi bolsillo era con cierre así que no lo pude haber dejado caer pasé un día entero acostado me dolía todo el cuerpo y seguía horrorizado por la carnicería que había vivido esa noche estando en mi cuarto vi algo me despertó un sonido un lamento agudo primero yo no vi nada mi habitación tenía cortina y pensé que esa cosa oscura contra la ventana era la cortina pero luego eso se movió dio unos pasos al costado la luz se filtró y pude verlo tenía una bombacha de campo roja o un uniforme de color azul y botas negras su piel estaba enmohecida tenía una herida que se había llevado la zona donde debería estar el ojo izquierdo y la ceja abría y cerraba la boca emitiendo suspiros ahogados extendía hacia mí su mano abriendo y cerrando el puño lo único que hice fue taparme con las sábanas y cerrar los ojos al día siguiente junté todas mis cosas y me volví para Mendoza cuando estuve de regreso en casa le conté a mi padre el viaje omitiendo aquello de los hongos se me pusieron los pelos de punta cuando me dijo el parque Mitre si leí sobre ese lugar en la entrada está lo que se conoció como puente de la batería en la guerra de la triple alianza allí se produjo una de las batallas más sangrientas de nuestra historia en este punto quiero aclarar que no volví a probar los hongos no consumí nada que alterase mi percepción ni una birra me tomaba volví a ver al fantasma aquel algunas noches me despertaba escuchando los lamentos y ruidos en mi cuarto al prender la luz me encontraba con el ropero abierto o los cajones tirados el muerto estaba buscando algo ese medallón pero yo juro que fue todo parte de las visiones del pasado jamás me llevé un objeto real le hablé a ese amigo que me recomendó los hongos lo recontra cagué a insultos pero él me dijo que me quedara tranquilo que el efecto duraba media hora que yo solo estaba asustado y que los fantasmas no hacen daño si no fuese un chat le hubiese metido una trompada esa misma noche me desperté sin poder respirar una pestilencia a muerte me quemaba la nariz y sentía como dos manos me apretaban el cuello mi padre entró corriendo pero no porque yo hubiera gritado me dijo que escuchó un golpe prendimos la luz y vimos que mi ropero estaba tumbado les conté todo a mis padres fue para peor no solo no me creyeron pensaban que yo me andaba drogando con todo me hicieron estudios me llevaron al neurólogo y cuando este no encontró nada fui a un psicólogo que les dijo este muchacho está muy afectado por algo parece que el efecto de esa droga fue más bien de carácter emocional que físico intenté hablar con aquel chileno pero jamás volví a verlo en línea después me comentarían que se suicidó saltando de un tercer piso nadie más sabía sobre aquellos hongos por supuesto que el fantasma me siguió acosando para mis padres que yo amaneciera arañado o golpeado era por mi propia causa me internaron durante varios meses en un sanatorio mental nada dio resultado no era solo durante la noche a veces estaba tranquilo en una plaza tomando unos amargos y a lo lejos lo veía siempre con su uniforme de guerra ensangrentado y ese gesto de abrir y cerrar la mano como reclamando que le dé algo suyo en varios grupos comenzó a correrse la voz de lo que me había pasado la mayoría decía que era un blandito que no me aguantaba un viaje pero entonces en 2009 cuando mi cabeza no daba más de ver a ese fantasma acosándome apareció una chica ella era de Salta decía haber escuchado mi caso su abuelo era medio brujo chamán o algo así y ofrecía ayuda mis padres se negaron rotundamente decían que yo iba a volver a drogarme lo peor que hicieron fue conseguir una orden judicial para internarme de nuevo pero la noche anterior a eso me escapé hice dedo hasta llegar a Salta no voy a describir del ritual es un antiguo secreto de aquella familia pero voy a explicarlo de alguna forma cuando yo consumí aquellos hongos pasé a un plano donde los lugares marcados por hechos vuelven a vivir sucesos allí fue que tomé ese medallón me llevé conmigo una parte de aquello lo bueno del asunto es que con el ritual pude darle eso al soldado muerto y su alma descansó en paz pero todo el asunto me dejó marcado a fuego recién en 2014 me animé a recorrer el país nuevamente aprendí más a valorar las historias de los lugares que visito y jamás volver a probar cosas raras no quiero volver a tener una experiencia psicodélica y fantasmal esta historia es real historias reales contadas en primera persona la noche paranormal seguimos en la noche paranormal y hoy prometimos este tema de casas embrujadas en particular vamos a centrarnos en esta casa embrujada en Tucumán así que muy atentos quienes nos escuchan de Tucumán todas las noches y nos hacen llegar sus historias y sus comentarios brujería mujeres de blanco y una presencia paranormal en esta casa embrujada el hogar se encuentra plagado de actividad sobrenatural pero no de ahora desde los años 90 y vos que estás escuchando la noche paranormal te preguntarás cuál es la razón bueno la razón al parecer es un secreto familiar que salió a la luz hace muy poquito por eso es noticia tanto en la provincia de Tucumán como en todo el país una familia habló sobre sustos visiones apariciones sobrenaturales por distintas generaciones en una casa embrujada que de alguna manera la actividad paranormal comenzó con un ritual el testimonio que llegó a la mayoría de los medios lo ofreció un usuario anónimo que asegura que la casa de su abuela estaba embrujada y que era el foco de actividad paranormal como bien te contábamos al principio desde la década de los 90 que dice esta persona dice siempre pasaron cosas que ella como buena religiosa no le daba mucha importancia hasta que mi tía y sus dos hijos fueron a vivir transitoriamente en su casa esto es lo que relata este usuario anónimo y ha sido publicado en las redes de Tucumán paranormal fíjate como como será que la gente le suceden este tipo de actividades paranormales que está en las redes tienen portales y demás continúa el relato mi abuela les ofreció una habitación para los tres ya que su casa tiene solo dos dormitorios al principio todo estaba bien hasta que una noche de invierno mi primo dormía en una cama cucheta él arriba y su hermano abajo esa noche él sintió como el viento abrió de golpe las ventanas a lo que él por el frío se levantó a cerrarlas con seguro a los minutos otra vez de nuevo se abrió la ventana y que ve ve a alguien acercándose una mujer que flotaba vestida de negro con un rostro muy atractivo de blanca palidez obviamente este chico se asustó tanto que no pudo dormir en toda la noche bueno llega a la mañana siguiente y le comenta a su abuela y a su tía lo sucedido y vos decís le prestaron atención bueno no no le prestaron atención no le creyeron él quedó intranquilo y se resistía a dormir en esa habitación y dijo no yo acá no duermo más así que decidió agarrar su colchón y dejarlo en el living sin embargo las situaciones paranormales no terminaron para nada ahí esa noche más o menos a las 3 de la mañana mi tía sentía una respiración helada en su oreja ella pensó que era el perro de la casa que siempre estaba por ahí dando vueltas tiró un manotazo fuera de la cama pero no había nadie se dio la vuelta intentando dormir y a los minutos sintió que una mano fría recorría su cuerpo de pies a cabeza obviamente se levantó muy desconcertada ya que ella no cree en absolutamente nada le cuenta a mi abuela sobre este relato y la abuela que como te dije al principio del relato era tan creyente le tiró agua bendita sobre la cama en forma de cruz y esto me hace recordar a otra anécdota ya que además del agua bendita en diferentes pueblos se dice que hay que poner también las zapatillas en cruz para que no pase nada extraño ni terrorífico bueno bueno pasó pasó esa noche y dos noches más que fueron podríamos decir un poquito más tranquilas volvió la paz pero no duró demasiado nuevamente volvieron a ocurrir los episodios extraños ruidos en la cocina sensaciones extrañas a lo que mi tía cansada decidió construir en el terreno del lado de la casa de mi abuela que también era suyo que hicieron acá cansados de todas estas situaciones paranormales bueno decidieron al lado hacer una casa prefabricada hoy en día dice el usuario que no quiso dar su nombre ni sus datos la casa de mi abuela se encuentra deshabitada mi abuela falleció hace casi tres años y ya nunca se asustó siempre fue una mujer de espíritu fuerte mi tía podríamos decir que hoy en día tiene su casa al lado de mi abuela y tampoco nunca más volvió a sufrir raros episodios pero atención porque la historia no termina ahí en lo de mi abuela se sienten que corren muebles hay ruidos en la cocina y también se puede divisar una sombra que camina en el dormitorio de mi abuela hacia el baño sobre el posible origen de la actividad paranormal con la que convivieron tantos años esta persona este usuario dijo ella en su juventud practicaba magia negra y hacía algunos rituales en esa habitación también contó en detalle que esa mujer que vio su primo es una bruja que hipnotiza con su belleza para llevar a los hombres a la perdición es decir que esa imagen esa sombra negra de bella cara pálida muy atractiva lleva a los hombres a la perdición y la persona que se ve que sale del dormitorio de mi abuela hacia el baño suponemos que es su espíritu que todavía no se quiso despedir de su casa historias que nos llegan en este caso historias de casas embrujadas desde la provincia de Tucumán en la noche paranormal tus historias en el aire bueno que tal gracias por la compañía porque estoy trabajando en mi casa debido a un temita de lumbalgia así que todo el día en la compu y todo el día con programas de radio estaba pensando que muchas veces no quiero contar esta historia por mucho respeto a la persona que la protagoniza además de de mí misma que es una amiga con la que yo era muy amiga en la primaria mi mejor amiga de la primaria con ella pasábamos tardes enteras escuchando a Silvio Rodríguez a Pablo Milanes y ella era muy inteligente muy inteligente bueno todavía lo es en ese momento para mí era muy importante después nos dejamos de ver en la secundaria y nos cruzábamos muy de vez en cuando por la ciudad una vez nos cruzamos en el shopping y ella estaba con un chico mucho más grande que ella y yo bueno pareció medio raro pero está bien yo tenía 17 años o algo así y no estaba acostumbrada a estas relaciones de diferencia de edad después un chico que iba a mi colegio que salía conmigo me dice que justo se encontró a Mirna que así se llamaba en un curso de inglés escenicana y que ella le había dicho que había conocido a su novio en una plaza y que el novio era evangelista estaba repartiendo folletos y libritos de evangelista y así fue que se conocieron y empezaron a salir y a mí bueno como te digo un poquito de cosita me dio porque conociéndola a Mirna que ya era muy atea cuando yo la conocí y de origen judío me parecía claro pero bueno pasó esa situación muy muy así que en realidad ya no éramos amigas y la última vez que la vi fue cuando la crucé en un festival de cine y ella estaba con su mejor amiga que también iba conmigo a la primaria y bueno nos saludamos dijimos hey tenemos que vernos esas cosas que una dice y después decís puta como no hice nada para vernos cuando yo tenía 20 y pico me entero que ella se había suicidado había sido una situación muy penosa porque fue justamente el día del cumpleaños de su hermana mayor que ella decidió tirarse por el balcón estaba sola en la casa así que no hubo digamos que no hubo dudas de que había sido un suicidio entonces yo me puse recontra mal para colmo me había perdido el funeral porque era gente que yo no veía más de la primaria que de casual con el tiempo digamos un mes después me llegó esta información tan triste de ahí que empecé a tener unos sueños muy tenebrosos o sea no tenebrosos porque había figuras de terror sino porque en el sueño ella estaba viva una vuelta estaba tocando el portero eléctrico de la casa donde yo vivía que era un departamento y yo como que no le podía abrir era raro porque a su vez como que yo no podía abrirle en el sueño después en otro sueño yo me encontraba con la madre de ella que era rarísima en la cola de un cine y la madre me decía que estaba comprando entradas para ella entonces todo era como que me decía como que ella estaba viva a todo esto yo iba a la psicóloga en ese momento y tres veces por semana y le comentaba estas cosas y bueno nada era como para preocuparse porque yo no paraba de soñar con ella el tercer sueño o que yo recuerdo el tercero yo estaba soñando con un chico de la facultad o sea en realidad yo me había quedado dormida en la casa de él estábamos haciendo unas maquetas y cuando yo me duermo empiezo a soñar que estoy hablando con Matías justamente en una escalera caracol que él tenía en su casa que era como una casa con un entrepiso y cuando estoy en esa escalera caracol que iba como hacia arriba yo estoy en la parte de abajo de la escalera usando la de asiento dentro del sueño aparece Mirna toda vestida con un como con un camisón blanco muy largo con un gorro blanco como de dormir de los de antes digamos y estaba triste y yo como que le hablo estábamos muy cerca casi cara a cara pensaba que ella como que bajó por esa escalera caracol y yo estaba sentada en la parte de abajo de la escalera así que estábamos cerquita y ella me dice ella le preguntó ¿cómo estás? y ella me dice bien pero en el sueño yo veía que ella no estaba bien yo sentía que ella no estaba bien que estaba muy triste y bueno y le dije bueno que bueno le dije que bueno que estés bien pero bueno se cortó ahí no sé no sé que hubiese pasado si yo seguía soñando pero cuando me desperté y tomé conciencia me di cuenta que había un más allá yo era completamente poco creyente en ese momento y que ella no estaba bien que por la decisión que ella había tomado de quitarse la vida ella había quedado como triste como se había ido y también que había quedado como entre medio del mundo de los vivos y los muertos o algo así había quedado como presente pero de un modo triste bueno no sé si ojalá que esto le sirva a alguien para tomar conciencia de lo que yo creo que significa el suicidio ¿no? Hashtag de 20 a 24 Pop Radio Hola Héctor ¿qué tal? ¿cómo estás? Bernardo de San Isidro en realidad siempre fui reacio a contar todo esto pero desde muy chico tenía percepciones y en realidad yo lo veía en realidad sí por suerte me parece que se bloqueó todo eso porque lo veía como una maldición porque en realidad no me gustaba para nada te cuento historias muy puntuales por ejemplo en realidad es medio difícil explicarte porque era como que yo me incorporaba en las personas de las que yo veía su desenlace simplemente desenlaces fatales es decir yo pasaba a ser la víctima en este caso y ver como me mataban es decir textuales palabras sabía puntualmente de dónde era su nombre su sexo hubo casos muy famosos aquí en Argentina de una nena de un chico y yo sabía perfectamente dónde estaban cuerpos y todo y cómo había sucedido pero cómo decirle a la policía por ejemplo mira yo sé dónde está lo primero que me iban a decir era escuchame cómo sabes eso a pesar de que era de muy lejos pero no importa eso lo importante es que por suerte terminó todo eso para mí era una maldición me sentía tan mal y afortunadamente nunca pude ver de familiares míos siempre vi cosas y en realidad al principio yo sentía terror de ver esas cosas pero hasta que de último ya no sentía miedo sino que simplemente eran como hechos normales para mí y bueno esa es mi historia Héctor nada más disculpa los nervios y nada más así que bueno muy lindo el programa saluda a Mona saluda a toda la producción y a la gente y quiero que sepan de verdad que lo que sentimos esas cosas lo sentimos realmente con miedo de contarlo porque lo primero que van a decir es sanata mentira o hasta loco gracias de verdad el programa como siempre bárbaro denme una más hola Rosy ¿cómo estás? te saluda Felipe del Perú que vive aquí en Argentina tengo una historia que me pasó antes de ayer compadre aquí en mi servicio en el Club Argentinos de Quilme el Mate resulta que yo salí a patrullar a las 3 de la tarde perdón 3 de la mañana día martes día de las almitas y en ese de mis recorridos viste que escuché como que me silbaban me llamaban yo comencé a alumbrar con la linterna y no había nada pero que extraño 100 metros y vi una niña una niña pequeña viste toda de blanco y yo no tengo miedo porque yo soy sanador espiritual y conforme me acercaba la niña avanzaba y hay unos matorrales que están al costado del tiro federal que son caña viste planta y de repente hermano a 15 metros la veo que sale de la mano una señora de blanco pero no me daban la cara estaban siempre de espalda o de creer o de explotar compadre cuando me acerqué se metieron a esos matorrales que ahora en mi ronda te voy a sacar la foto y te la voy a mandar y no había nada y me seguían silbando bueno que siga la radio la pop tengo muchas historias para contarle buena tu radio Héctor Rossi saludos para todos de Felipe del Perú la noche de pop es paranormal hola buenas noches mi nombre es Martina y les cuento mi historia paranormal hace unos años a la noche por la madrugada decido salir de mi pieza e irme a hacer un té para llegar a la cocina hay que pasar por el comedor donde cada vez que paso por ahí me sucede mucho que siento y veo a veces una sombra como de si hubiese alguien sentado en el sillón que te observa por la noche cuando vos caminas por la casa entonces esa noche esa madrugada yo me dirigí hacia la cocina y lo primero que sentí fue esa sombra desde la otra punta de la casa viéndome ir hacia la cocina entonces llego me preparo el té empiezo con el agua caliente y cuando estaba sirviendo el saquito empiezo a escuchar unos pasos corriendo desde el comedor hacia mí entran a la cocina y siento que se paran en seco al lado mío escucho que se detiene ahí el paso justo al lado mío miro hacia esa dirección y no había nada no había nadie lo único que sentía era que me estaban observando fijamente desde todos lados subí el volumen porque hay más historias hola Héctor hola Mona buenas noches me llamo Miguel García soy venezolano y quería contarle esta historia mudamos hace seis meses más o menos el barrio El Magro Tucumán sobre la calle Tucumán Tucumán y Medrano y en este edificio bueno nos movemos del primer piso ya tenemos todo arreglado todo pero de hace un mes para acá a las 12 de la noche entre 10 y 12 de la noche se escucha en el departamento de arriba que ruedan cosas como si rodaran las sillas como si rodaran la cama una mesa se escucha bueno pasaron unos días estamos dormidos y nos despertaban esos ruidos y queremos averiguar quién vive arriba para preguntarle qué es lo que tanto rueda en la noche justo en la noche justo en ese horario porque a veces nos molesta el dormir un poco nos despierta mejor dicho y hablamos con el encargado porque fuimos a tocar la puerta del piso de arriba y no nos abrió nadie y hablamos con el encargado quien vive en el 2A y nos dijo que ahí no vivía nadie que vivía una señora pero había una señora con su hija y la señora se murió y la hija se mudó y desde entonces el departamento lleva mucho tiempo vacío bueno esa es mi historia no sé qué habrá ahí muchos saludos a todos y la hija de la mona es la mejor de todas mandanos tu historia por whatsapp 11 27 84 10 73 hola Héctor mi nombre es Omar de Rafael Castillo y esto nos pasó antes de la pandemia con unos compañeros de trabajo arreglamos para ir a pescar cerca de Roque Pérez en el Salado y la idea era que nos quedábamos hasta el otro día y cerca de las 11 de la noche estábamos comiendo tranquilos hablando y del otro lado del río se escuchó unos gritos de una mujer pero no le dimos importancia y el segundo grito grito un poquito más fuerte y ahí nos miramos uno a otro y bueno y el tercer grito fue macabro el grito de la mujer así que nos asustamos todos levantamos todos y nos vinimos al toque esa es mi historia la radio estaba muy linda tus historias en el aire manda ya mismo un audio 11 27 84 10 73 buenas noches Héctor bueno mira te voy a contar mi historia paranormal que estuve con animales yo soy de zona oeste cerca del cementerio de Morón bueno una vez a tu programa llamó un señor contando una historia muy interesante con unos gatos y ahora quedó como encerrado y los gatos lo quisieron atacar y bueno al otro día yo me fui a ese cementerio y bueno llegó un momento que estaba en un lugar que no conocía y adentro mismo y vos sabés que vi todos esos gatos como me miraban con una mirada perdida no no me agarró un miedo y nada me fui pero estaba muy loco porque me dio la curiosidad esos oyentes que llamó y lo contó y bueno y fui la verdad que muy buena me gustaría poder escuchar la historia de vuelta del señor ese de los gatos en el cementerio pero no la puedo encontrar bueno esa es mi pequeña historia muy buena en la radio en twitter usamos numeral de 20 a 24 pop radio hola hola como están les cuento que yo soy diseñadora tengo un emprendimiento esotérico de productos que tienen que ver con el trabajo de todo de todo este mundo lo hago cortito un día bueno nada se me ocurre porque realmente yo tenía muchas ganas de dibujar un sello de arcángeles que es muy conocido en todo este ambiente que es de protección lo dibujo me tomo muchos días en dibujarlo porque es bastante complejo y cuando la noche que lo termino de dibujar mi marido estaba estábamos en el living mi marido estaba mirando una peli esperando que yo termine él se queda dormido yo termino de hacer este dibujo bastante de entrada a la madrugada y cuando lo termino grabo el programa guardo el dibujo preparo todo para poder publicarlo en mi instagram a la mañana siguiente bueno todo normal apago y cuando me siento en el sillón a tratar de retomar la peli veo que alguien pasa caminando figura negra pero totalmente espesa una altura como decirte de dos metros y medio por lo menos que pasa caminando por el lado de la compu y cuando lo miro automáticamente me levanto y no sé no sé por qué abrí la compu miré y me había roto todos los archivos hace 19 años que trabajo de esto nunca me había pasado una cosa así con estos programas de diseño que realmente fue algo muy llamativo porque nunca me había pasado bueno nada me pasó muchas cosas pero esto fue algo que a mí me llamó mucho la atención porque sentí y percibí que lo que fuera que pasó no quería que que yo publique un símbolo de protección de arcángeles así que chicos existe todo esto existe sé que hay mucha gente que lo cree pero realmente he vivido muchas cosas que no tienen explicación bueno el programa es genial me encanta los escucho siempre los felicito y bueno por más vamos por más y que mucha gente lo escuche y que todo el mundo pueda abrirse y contar sin vergüenza y sin miedo a que otras personas no les crean un saludo muy grande la vida al aire según Héctor Rossi la pop esta noche no duerme nadie Héctor Rossi en la pop 101.5 la pop la primera vez que lo escucho la historia mía que yo he trabajado en una fábrica de plástico en Merla entre medio dos cementeres de Santa Mónica de Santa Barbara en una fábrica estaba a la noche yo solo en una fábrica de plástico entre medio había plástico de plástico de un lado y de otra parte de lado y de la otra parte que trabajaba yo estaban las máquinas una máquina de 5.000 kilos y otra máquina de 2.000 kilos yo trabajaba con la máquina de 5.000 kilos de repente se empezó a escuchar paso a una parte de lado de máquinas paso gigante en el trabajo había un perro llamado Rocky un Rob Wilde blanco grandotera me empezó a agarrar el perro para el lado de los niles y empezó a agarrar el perro me agarra la pierna además me quedé como a morder y lo saco y le digo ataca, ataca, ataca va el perro ataca y viene un bolsón eso lo que se llama arena lo envuelve el perro sale el perro entre medio sale entre medio del bolsón y el perro me agarra la pierna yo estaba en cuello y descalzo me agarra la pierna a mí me empecé a tirar para afuera me empecé a tirar para afuera me saca para afuera y empecé a dar al perro contra el portón contra la puerta de entrada del trabajo la vuelta salgo de la ruta así al frente el trabajo mío daba la vuelta y al frente había un solo mercado chiquito la vida chino en ese momento y empecé a llamar voy para el locutorio y en el metro de la mano del locutorio de 25 centavos en ese momento se tira el teléfono teléfono fijo que se llama con monedita llamo al dueño de la fábrica llamo al dueño de la fábrica y viene el dueño de la fábrica cuando viene el dueño de la fábrica encontraba la máquina de 5 mil la máquina la más grande 5 toneladas da la vuelta la pata para arriba prendido y todo andando como si nada y encontramos el cuero del perro el cuero del perro en ese sentido no encontramos la sangre no encontramos nada encontramos como un cuero todo el cuero del perro empezamos a investigar con los dueños de la fábrica que vinieron con armas todo para ver qué pasaba que trajeron a robar si o no no, no encontramos nada encontramos nomás el cuero del perro digo no, yo iba para mi casa yo iba para mi casa yo iba de ahí yo soy de González Catán yo me empecé a llevar con el auto me llevó a mi casa después de ese día no fui a trabajar nunca más desafórica hasta hoy en día me quedé pensando gracias saludos a todos hola Héctor soy el Tano de Quilme escúchame yo estoy viviendo en una casa que hace muchos años se murió el dueño yo hace 18 que vivo pero el dueño hace un poco más que murió viven pasando cosas pasan cosas pasan cosas vemos sombras ruidos de todo un día mi señora y mi hija estaban en la cocina yo estaba en el antebaño y sentí que como que con un pulverizador me tiraban agua en la espalda pensando que era mi señora le dije ¿qué haces? y vi que ellas estaban mirando desde la cocina lo que me pasaba a mí es increíble pero es así y me pasó dos veces eso y después bueno un montón de ruidos mala suerte olvídate no me puedo ir de la casa cada vez que me quiero mudar pasa algo y nos quedamos y nada no puedo salir adelante no sé tendría que curar la casa bendecirla qué sé yo no sé qué hago Héctor decime gracias chicos muy bueno muy bueno el programa Héctor buenas noches soy Rosa de Ituzengo quiero compartir con ustedes una historia paranormal que me pasó junto a mi familia en casa mi marido una noche de lluvia llega de trabajar y me comenta que habló con su compañero que contaron historias paranormales su compañero le comentó que a la noche sonaban los juguetes electrónicos se encendían esa noche después de cenar nos acostamos a ver una película y en mitad de la película se escucha una música distorsionada detrás de la puerta no nos animamos a salir hasta que de repente abrimos la puerta y la música distorsionada ya no se escuchaba al minuto se vuelve a escuchar era un andador que teníamos guardado en el techo del baño hacía más de dos años y nunca había sonado desde que me contó esa historia empezó a sonar y decidimos tirarlo hola Héctor ¿cómo estás? te hablo Osvaldo de Quilmes yo tengo una historia para contarte en el acceso sudeste me chocaron de atrás el auto y yo pude haber salido despedido por la ventanilla del chofer y sin embargo sentí dos manos del asiento de atrás que me sostuvieron apretado y cuando me despabilé del choque estaba solo en el auto esa es mi historia Héctor mi historia es la siguiente a los 17 años hoy tengo 33 había ido a una fiesta en casa de un amigo salimos a la puerta a las 10 de la noche miro la ventana de su habitación y veo caer una persona ahorcada cuando le cuento me dice no puede ser se puso a llorar con el tiempo me confesó que su padre se había ahorcado en su casa cuando él apenas tenía seis meses hola buenas noches paranormales soy de Isidro Casanova partido de la matanza me llamo Julián y voy a comentar esto que todavía el día de hoy me sigue sucediendo yo todos los días o casi todos los días voy a la casa de un amigo que queda seis siete cuadras de mi casa en una de las cuadras tengo que pasar justo por una casa donde hay una chica una compañera del curso de la secundaria que se ahorcó no sé muy bien por el motivo que se ahorcó supuestamente era porque los padres estaban peleados y la compañera se ahorcó en la pieza la cuestión es que la pieza da contra la calle y pasar por ahí sabiendo eso te da un escalofrío la pieza de ella que queda en una segunda planta dando la vista para la calle la cuestión esto es lo paranormal la cuestión es que yo voy caminando tranqui pero cuando tengo que hacer esa cuadra los perros se ponen como locos se ponen como locos empiezan a ladrar y me siguen a una cuadra y el otro día me dio un escalofrío porque pensé puede ser que los perros ven algo que nosotros no vemos pensé eso porque de seis o siete cuadras no me ladra nadie pero paso por la cuadra paso tengo que pasar por la casa ¿no? y la verdad es que los perros se ponen locos 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 así que eso es lo que me anda sucediendo lo estoy contando me da algo de escalofrío contarlo y bueno espero que poder encontrar alguna explicación lógica gracias por estar ahí Héctor muy buenas noches me llamo Sole soy de Monte Grande tengo 30 años es la primera vez que les voy a compartir esta historia lo que les voy a contar es algo que le pasó a mi mamá hace muchos años ella es profesora de música daba clases en su casa mis hermanos eran chicos y ese día mi madre los había llevado al colegio al rato ve llegar a una alumna suya le pregunta cómo sabía que estaba ahí ella le responde que fue a la casa y una señora le dijo dónde estaba mi mamá le pregunta qué señora esa le dice muy tranquila una señora grande estaba tejiendo adentro de tu casa mi mamá responde adentro de mi casa no hay nadie la alumna insiste y le dice que sí que era una señora grande con un vestido color marrón mi mamá asustada deja a mis hermanos en el jardín y se va corriendo a la casa entran y no había nadie mi mamá mira a su alumna y le dice acá no hay nadie espera que ya vengo mi madre fue a la pieza buscó en una caja una foto una vez que la encuentra se la muestra a la chica y le dice esta es la señora que vos viste y ella responde sí Alicia con el mismo vestido estaba mi mamá responde ella es mi madre y lleva fallecido un año la alumna no volvió nunca más a tomar sus clases de piano hola Héctor Rosy cómo estás mi nombre es Andrea soy de Villa de Mayo te cuento que te escucho ya del anterior programa y bueno estoy re contenta de que vuelvas con tus historias que nos encantan a mí a mi marido te cuento lo que nos pasó bueno nosotros siempre somos una familia que siempre luchó de buscar trabajo ya hace varios años que solemos tener una muy mala racha siempre que consigue mi marido algún trabajo bueno no puede quedar o si apenas consigue algo ya se nos empiezan a romper las cosas a mí también me pasa lo mismo o sea las cosas de la casa nunca podemos progresar siempre es como que estamos estancados yendo a mi marido a buscar trabajo en la plaza de San Miguel se cruzó a una señora una gitana que andaba pidiendo plata viste y bueno él no tenía pero justo en el bolsillo buscó y tenía 100 pesos agarró y se los dio se volvió y se los dio y ella agarró y lo llamó y le dijo vení vení le agarró la mano le miró la mano y le dijo que nosotros teníamos un trabajo hecho ya pero un trabajo hecho ya es un montón para que no podamos progresar para separarnos y que no por eso siempre le decía justo lo que nos estaba pasando todo lo que nos estaba pasando le dijo que no podíamos progresar que éramos unas personas buenas de trabajo pero que lamentablemente no podíamos salir adelante ella le dio vuelta la mano no sé le hizo como unas señas y dijo bueno anda nomás le dijo viste él consiguió trabajo a las dos semanas pero apenas consiguió trabajo en la semana se rompió la camioneta yo tenía una plata juntada porque quiero hacer un emprendimiento no pude o sea toda la plata que tenía juntada la gastamos en la camioneta se nos rompió el lavarropas se nos rompió la computadora justo en la época esta que están los chicos con las compu viste y la necesitábamos tuvimos que gastar la plata juntada que teníamos y es como que no podemos es algo que que nos está molestando ya hace muchos años y no podemos salir adelante quería saber si me podías este no sé ayudar a mí y a mi esposo para que podamos salir adelante te mando un beso grande muchas gracias Héctor Rosy en la POP 101.5 yo te ayudo con pensamientos positivos otra manera no tengo estás en la POP escuchando a Héctor Rosy hola que tal buenas noches que tal habla Hugo este muchas gracias por hacer este programa la verdad que Héctor es es fantástico es un lugar donde hacía falta este poder descargar este tipo de cosas que experimentamos voy a tratar de ser breve y rápido nosotros teníamos en el cementerio de la Chacarita en las galerías no sé si alguien uno los conoce seguramente cuando uno bajaba a las galerías sobre la calle de Jorge Newbery desembocaba la escalera en la parte del subsuelo en una cámara en un salón de los cuales partían este eran todos esos salones cruzados por los pasillos donde estaban los nichos nosotros teníamos a la familia bueno mi viejo mis abuelos y finalmente teníamos a mi hijo entonces siempre bajábamos yo me quedaba sentado ahí en el salón ese y mi señora entraba al pasillo lo cual yo ya no la llegaba a ver cuando ella entraba a ese pasillo este no sé cuánto tendría 20 metros 30 metros y bueno yo dejaba que ella haga su en su momento de ceremonia en el nicho y yo esperaba después iba yo un día bueno me estoy esperando a mi señora y baja por la escalera una nena una chica que teóricamente era la madre y atrás una mujer grande bueno supuse que sería la nena la madre y la abuela bueno bajaron las 3 y entraron en la misma galería donde estaba mi señora por ende yo no vi o sea desde donde yo estaba no las vi a ninguna de ese lugar no sabía nada bueno al rato escucho que la nena estaba insoportable hacia quilombo bueno y veo que sale la chica con la nena bueno salen y suben la escalera dije bueno seguramente van a estarían en el nicho del padre de ellos y se quedó la mujer viendo el nicho del marido escucho que mi señora los pasos de mi señora que está saliendo entonces bueno ya cada medida que viene yo me levanto y voy para la galería y bueno lo que esperaba era ver a la mujer cuando entra a la galería no había nadie a mí también me cuesta este razonarlo y creerlo pero bueno piensen lo que sea pero me pasó eso después voy a compartir otras situaciones muchas gracias por el espacio abrazo hola mi nombre es Guillermo soy de Bursaco bueno yo tuve una historia con para con los ovnis no sé decir un ovni pero yo iba por la ruta hace en el año 96 para el sur y me empezó a seguir una luz una luz me siguió bastante tiempo la luta esto era de noche la ruta bastante poco transitada un auto por hora me cruzaba y la luz me seguía yo pensé que era un camión porque tenía como las luces muy altas y en un momento estoy llegando a una estación de servicio y miro por el espejo las luces no estaban no estaban más y venía en una recta bastantes kilómetros y bueno estación en estación de servicio cargo nafta y otras cosas y cuando salgo de nuevo a los 3-4 kilómetros vuelve a aparecer la misma luz empiezo a desacelerar la marcha y la luz se mantenía a una misma distancia siempre nunca se acercaba y en un momento bueno detengo totalmente el auto y la luz se va hacia a la izquierda y se mete para el campo y desapareció tengo un recuerdo de eso muy muy vívido la verdad que fue algo que bueno nunca lo volvió a pasar la radio está excelente bueno mando un abrazo esta es la historia real de la casa no me quiere historia real marzo de 1996 tenía 20 años cuando me quedé solo lo conté muchas veces cientos de veces yo era adoptado mis viejos adoptivos porque a los biológicos no los conocí eran muy mayores papá tenía 76 años y mi madre 70 primero fue mi viejo estábamos mirando tele un sábado a la noche mientras mamá había cruzado el almacén de enfrente a comprar un poco de queso y aceitunas para hacer unas pizzas yo estaba tirado en el sillón de dos cuerpos con los auriculares puestos escuchando el walkman y leyendo y mi viejo sentado en el sillón un poco más adelante dándome la espalda mirando televisión tenía que acercarse mucho porque estaba medio sordo cuando de pronto empecé a sentir un quejido recuerdo patente hasta el día de hoy ver el brazo derecho de mi padre caer del apoyabrazos con un temblor que parecía hasta grotesco cuando me di cuenta me saqué los auriculares me levanté en cuestión de segundos y me arrodillé frente a mi viejo vi en su rostro una expresión que jamás olvidaré la lengua colgando y los ojos estallados había muerto de un ACV fulminante en ese instante mi madre abrió la puerta y debe haber visto mi cara de terror porque se abalanzó sobre el cuerpo de mi padre y gritó de tal manera que en cuestión de segundos todo el vecindario estaba en mi casa mi madre no lo resistió y luego del entierro cuando estábamos saliendo del cementerio se desvaneció antes de subir al remis y murió camino al hospital para resumirles en 48 horas pasé de vivir con mis padres a quedar solo en el mundo estos seres que me habían adoptado no tenían familiares de sangre así que estaba solo en un caserón de la calle Camarones en Versalles encima no sé si estaba sugestionado o qué pero recordé en ese momento la cantidad de veces que mi madre había dicho en los últimos años la frase esta casa no me quiere siempre en referencia a una canilla que se rompía o a la instalación eléctrica que fallaba les aseguro que la primera noche fue aterradora pasar por la puerta del dormitorio vacío de mis padres y sentir escalofrío en el cuerpo no sé por qué no me daba tristeza ni ternura me daba terror incluso pasaba y veía con el rabillo del ojo veía a alguien que se escondía detrás de la cama como si hubiera una persona que se agachaba al costado de la cama matrimonial cuando yo pasaba esa noche fue una pesadilla intenté dormir en mi cuarto que estaba en la planta alta tenía todas las luces de mi habitación encendidas a la media hora escucho el televisor encendido del living el que estábamos mirando con mi viejo la noche de su muerte el volumen estaba altísimo así que bajé las escaleras y les juro que veía la cabeza el hombro y el brazo de alguien de contextura pequeña que se acurrucaba en el mullido sillón como escondiéndose de mí y una risa de mujer que retumbaba por toda la casa lo primero que me salió decir fue mamá papá son ustedes todos los que perdimos a un ser querido tenemos esa extraña contradicción de querer volver a verlos pero tener terror de que se nos aparezcan en medio de la noche mamá son ustedes la segunda vez que pregunté el televisor se apagó de repente y el tocadiscos que estaba en el fondo del living empezó a hacer girar a un vinilo sonaba alguno de los que coleccionaba papá de la década del 40 del Nueva York pujante papá siempre contaba que Estados Unidos era su lugar favorito la casa estaba en penumbras yo a mitad de la escalera el disco sonaba en la planta baja y yo sentía como crujían las maderas del primer piso incluso podía ver en la oscuridad como algo salió de la habitación de mis padres y se me acercaba me quedé paralizado rezaba mentalmente estaba invadido por el terror cuando el disco empezó a girar lentamente y como si un dedo lo frenara y lo hiciera girar hacia atrás empecé a escuchar en ese instante alguien me tomó de la muñeca derecha me di vuelta y vi a una mujer con la cara partida y una herida como si su rostro hubiera sido cortado me miró y me dijo no te quiero acá me desmayé y caí por las escaleras tuve suerte que el living tenía una gruesa alfombra que habían colocado mis padres y solo me disloqué el hombro me desperté y ya era de día efectivamente alguien había puesto el disco porque aún estaba en el huinco pero sin sonar las siguientes noches en la casa fueron aún peor solo podía dormir venir de día de día daba la impresión de que esas fuerzas oscuras del mal no estaban activadas pero de noche venían todas contra mí mientras estaba en mi habitación podía observar como por debajo de la puerta me tiraban fotografías estaba solo en la casa pero por debajo de la puerta tiraban fotos mías que estaban ennegrecidas como si las hubieran puesto sobre la llama de una vela incluso en mi habitación tenía una lata grande donde guardaba lapiceras y la lata temblaba y caía al piso constantemente andate 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 de la casa andate de la casa empecé a enloquecer escuchaba una voz que me decía andate no te quiero en mi casa y empecé a darme cuenta que había un secreto que esa voz tenía que ver conmigo no sé cómo lo supe o mejor sí sí sé cómo lo supe una de las fotografías que me tiraron por debajo de la puerta era de cuando yo era bebé tendría tres o cuatro meses y ya estaba en brazos de mi madre adoptiva en esa fotografía estaba mi padre y de fondo una mucama si bien la foto era añeja y esa mujer estaba de perfil pude reconocer en sus facciones que era la misma entidad que se me había aparecido en las escaleras pensé que sería la dueña de la casa e inmediatamente me puse a investigar y lo que era miedo se transformó en curiosidad pude descubrir preguntándole a vecinos del barrio que esa mujer que aparecía en la foto había sido personal de servicio en la casa de mis padres en la época de la dictadura militar y todos coincidían en que nunca más la vieron hasta que una señora española de casi 80 años que vivía en la cuadra siguiente me dijo yo conozco la verdadera historia tu padre tenía un amorío con Raquel la mucama y de ese amorío naciste tú me cayó la ficha mi padre no era mi padre adoptivo sino que era mi padre real mi padre biológico sospechas que confirmé gracias a muestras patológicas que habían guardado en el hospital y que dieron un 99% de parentesco mi padre era mi padre biológico pero que había pasado con mi madre con la mucama porque la casa no me quería porque nunca me habían contado la verdad y sobre todo porque el fantasma de mi madre biológica me estaba echando de la casa de esa casa me fui sin tener todas las respuestas me ganó el miedo con los años los noticieros y los diarios hablaron de los restos humanos encontrados en la medianera de la casa de camarones nunca pude ni quise saber si esos restos pertenecían a mi madre biológica pero en mi mente y corazón armé rompecabezas mi padre había tenido un amorío con la mucama de allí nací yo mi madre adoptiva la pareja de mi padre era estéril por eso disimularon y se quedaron con ese bebé que fui pero mi madre nunca lo perdonó a mi padre mi madre adoptiva al enterarse asesinó a la mucama a mi mamá y junto a mi padre decidieron esconder su cadáver en la pared medianera que construyeron cuando agrandaron la casa el espíritu de mi madre biológica siempre los atormentó por eso mi madre adoptiva decía que la casa no la quería lo que nunca supe es por qué si ese fantasma era el de mi madre a mi tampoco me quiso no tengo respuestas aún pero lo que aprendí es que el odio mata literal y espiritualmente la casa no me quería y yo tampoco a ella esta historia es real historias reales contadas en primera persona la noche paranormal gracias por acompañarnos por estar con nosotros antes de irnos tengo un bonus track paranormal del archivo de la noche paranormal el otro día pusimos un momento de archivo y les encantó del 2014 2015 bueno esto es más o menos de por ahí cuando nuestro ex compañero Cocosili tenía su programa aquí en la pop y nos contó al aire la historia paranormal con su amigo suban el volumen escuchen hay cosas que pasan y que bueno porque yo no las puedo entender no quiere decir que no existan la verdad que quedaron en mi historia para siempre acompañándome como dos experiencias fuertes que nunca terminé de entender una tiene que ver con mi adolescencia y con una cosa que yo tenía muy que siempre me gustaron estos temas entonces bueno leía o charlaba o que yo y en una barra que yo tenía que parábamos juntos en parque centenario yo medio me hacía el brujito yo no percibía nada pero me gustaba el personaje estamos copados con eso el juego de la copa y todas esas cosas bueno hacemos y a la noche dale hacemos ¿dónde? en lo de Jorge perfecto vamos a la casa de Jorge nosotros no íbamos nunca a la casa de Jorge siempre lo hacíamos en otro lugar es más esa casa de los amigos a los que vas muy pocas veces pero bueno en ese momento se dio dale bueno dale que yo que esto que el otro le decimos al Zuru el Zuru era un pibe que había caído en la barra hacía muy poco entonces era como una cosa bueno le decimos al Zuru pero lo vamos a mover un poquito al Zuru dale perfecto todo esto te quiero decir no hubo tiempo para que el Zuru se vaya y vuelva o se haya enterado de algo que nosotros íbamos a hacer fue todo ahí nosotros nos sentábamos en el pasto típica barra de hace 20 años nos sentábamos en el pasto con la guitarra medio hippies cantábamos canciones estábamos ahí nos quedamos cuatro o cinco le decimos al Zuru nos vamos nosotros solos decirle Zuru querés venir vamos a hacer un poquito de espiritismo dale dice el Zuru si vamos no tenía a donde ir no teníamos nadie a donde ir nos vamos a la casa de Jorge entramos a la cocina estamos en la cocina entonces empezamos yo empiezo a llevar la cosa no damos la copa vamos a hacer una cadena de fuerza espiritual cualquier cosa decía yo invento en ese momento nos vamos a tomar de la mano y yo voy a manejar la energía y vamos a empezar a invocar y vamos a invocar espíritus el Zuru miraba viste todavía no hiper integrado con la barra viste no con la confianza que teníamos nosotros viste cuando pasas ese periodo de adaptación en una barra nos agarramos todo de la mano en la cocina casa chorizo típica puertas que dan a un patio y en el fondo la cocina con ventana que da al patio en la cocina cadena de fuerza velas negras yo tenía velas negras porque yo ya había hecho un par de cosas de estas entonces llevamos teníamos el morral velas negras que se yo todo la mano bueno quiero invocar que esto que lo otro y había una cosita como que era entre serio pero medio nos abriamos los ojos yo decía cierre los ojos y medio abríamos un poquito entre los ojos para ver al suro en que estaba y el suro estaba ocupado estaba compenetrado el pie cerró los ojos hizo todo bien empezamos a ver la cadena de fuerza yo hacía como que estaba medio poseído un poquito nada yo todo mentiroso y de repente en esta situación de silencio que esto que el otro el suro se empieza a reír al principio no entendíamos y después era una risa rara llamativa entonces empieza a reír y empieza a mover mucho la cabeza empieza a mover mucho la cabeza empieza a mover mucho la cabeza y los pibes pasan de creer un principio como que el suro al final nos estaba jodiendo a nosotros se empezó a poner frío el lugar ahora me agarra de la piel mira se empezó a poner frío el lugar que esto que esto y yo redoblando la apuesta digo chicos déjenmelo a mí esto ustedes no lo pueden manejar pero sin cortar la cadera porque para mí era muy importante cualquier cosa no cortar la cadena de manos hago como un pase de manos para quedarme yo con el suro como que yo era el que lo iba a hacer me quedo con el suro agarrado de las manos me quedo con el suro agarrado de las manos y el suro tenía la cabeza para abajo y se reía se reía raro y de repente me hace y me mira con los ojos abiertos que a mí se me paralizó y me dice no jodas más no jodas más ¿entendés? no jodas más y a mí me sale de adentro decirle ¿quién sos? y me dice Marisa soy no jodas más cuando terminé de decirme esto mi amigo Walter te lo juro le tiró con un balde de agua y me vieron a mí que yo quedé paralizado ay que bueno que esto que suro que pasó que esto que no 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 sé boludo una cosa rara no sé que me pasó pero un clima de mierda bueno bueno che mejor nos vamos mejor nos vamos dale dale bueno nos vamos vuelta para donde vas dale suro que te acompaña hasta el colectivo que esto que el otro y me quedo solo con Jorge Jorge no había hablado en todo lo que pasó no había hablado el dueño de la casa entonces me quedo solo en la cocina con Jorge los dos solo fumando en un faso se fueron los otros tres pibes que estaban entre ellos el sur le digo boludo que te pasa viste lo que pasó comentando me dice yo no puedo creerlo me dice vos sabés de que vivimos nosotros con mi familia le digo no Jorge la verdad que nunca te pregunté y que esto que lo otro me dice mi viejo labura en un taxi pero mi mamá acá por eso no venimos tanto a casa nosotros tenemos como una especie de geriátrico no habilitado me dice no se sabe mucho yo tampoco lo comento porque no tenemos la habilitación pero tres piezas cuidamos viejitos mi mamá cuida viejitos me dice ¿sabés quién se murió? porque cada tanto se mueren me dicen los viejitos me dice se murió una mina acá que se llama Marisa me dice antes de ayer se murió una señora re buena que nosotros la queríamos mucho porque al final terminó estando más tiempo que otros y vos me estás jodiendo Jorge me estás hablando en serio me dice te lo juro por mi vida cuántas probabilidades ponele que sea una casualidad y que el sur uno se estaba jodiendo pero justo Marisa y justo eso no jodas más me estaba diciendo no te metas más en esto la vida al aire según Héctor Rossi la pop Rossi te sigo desde que empezaste loco eso es un re capo te re sigo desde que empezaste ahora con el programa que ni encontraste la vuelta está re bueno loco la estás rompiendo pero ahora me estás cediendo que te querés sacar foto jodos ya te jodés Rossi eso sí que va a ser paranormal amigo ponete a laburar amigo dale portate bien buenas noches Héctor y Mona la verdad que como siempre el mejor programa para escuchar son ustedes desde Comodoro y Barrio juvenil me están escuchando hola Héctor buenas noches te queremos contar que todas las noches estamos con mis hijas escuchándote la verdad excelente gracias totales gracias por acompañarnos che manden audios con arengas para este final del programa cuando ya llegue a las 12 de la noche en la República Argentina te invito a hacerlo vos también chicos estamos a segundos nada más de cumplir un año de la nueva temporada de la noche paranormal acá en la pop 115 justamente hace un año el 2 de agosto de 2021 yo volví a la pop la verdad que estoy recontento fue la mejor decisión profesional de mi vida quiero decirles la vuelta a la pop y también la vuelta a intrusos estoy muy contento mañana festejamos con torta con todo si quieren venir a la puerta de la radio mañana martes 2 de agosto a las 8 y pico de la noche vénganse que salimos con Inalámbrico y festejamos acá un ratito en la puerta de la radio la nueva temporada de la noche paranormal estoy recontra contento de estar con ustedes cada noche gracias mona carita te mando un beso grande chau Lautaro Villamor Iván Cano Rodrigo Blanco Editor Alejandro Persia Javier Fábrega en la coordinación chau Mauro Campagnolo que Dios te ayude querido Sebastián Pedrón en la dirección de la radio se quedan con Gustavo Galván y la trasnoche de la pop yo soy Héctor Rossi mañana martes 2 de agosto 8 en punto de la noche celebramos un año de la nueva temporada y la novena temporada de la noche paranormal los nueve años que estamos transitando ya por entrar en la décima temporada de la noche paranormal acá en la pop 101.5 si me quieren seguir en Twitter arroba Héctor Locutor si me quieren seguir en Instagram arroba Héctor Locutor ok arroba Héctor chau 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 Gracias. Gracias.